Pero, apuntando al último, pero vean como buenos francotiradores, señor Manjarré, entonces hágame el favor, estas cosas son las que nos hacen daño. Entonces, es la primera carta que destapa Liga Pro, entre paréntesis, Miguel Ángel Or, claro, es que la Liga Pro está a punto de llegar al tobo en el mundo. La Liga Pro es la mejor en Sudamérica, nadie le para en la Liga Pro. Viene el ranking y la FIFA dice, ¿no? Paraguay es mejor que la Liga Pro. Bueno, pero el otro no ve. Protestó, pues. Como es para un nanchín y todo, vean a vos en cuello. Claro, protestó. Sí, protestó. Entonces, primera carta, apunte, para que usted venga el lunes con fundamentos, tenga la bondad. Entonces, señor, deportivamente que la comisión disciplinaria le sancione por los actos por los que en libertad sanciona. Y los actos que luego se denuncian. Entonces, lógico, están aplicando la ley, pero están aplicando con un tino. ¡Qué bestia! La segunda carta, el Consejo de Presidencia. Y ese ya es un hecho que se conoce. Claro, el día lunes. Lo que se habla son especulaciones. Especulaciones, doctor. ¿Qué es lo que están buscando? Aumento de equipos. Por eso, cuando usted me preguntaba, yo le contestaba, es con lo que se ha escuchado, lo de las especulaciones, doctor. Lo que sabe. Eso. Lo que sabe. Así de sencillo. Lo que sabe. Por eso es que, como es Esteban Paz, Santiago Morales, que es el vocero del Independiente, y el abogado Chango, han estado permanentemente atacando esta posible resolución. En la que se dice, y hay 18 votos a favor. Así dice. Así dice. Se dice. A mí no me consta. Será, no será, pero así dicen, doctor. Porque los directivos son herméticos. Otras veces estas cosas sí se han podido conseguir. Pero ahora cierran la boca porque hay intereses de diferente tipo. Entonces acá, supongamos que el sumario se inicia. Pero un sumario no es de uno, de dos, de tres días. No, pues. Entonces, debido proceso, tienen que abrir el expediente, tienen que estudiar documentos, tienen que llamar a declaraciones. Esto va a llevar algún tiempito. Entonces, yo me juego lo otro. Converso con mis amigos presidentes de los clubes. No sé, pues, si será, les pido de favor, porque inexplicablemente para mí, yo soy lego en la materia, conozco muy poco. Los que ayer chillaron, porque aumentaron de 12 a 16, porque se sintieron perjudicados, y porque dijeron que se fueron contra el reglamento hoy, están a favor de que se aumente a 18 equipos de una y se diga sin descenso. Impúdica actitud de la dirigencia. Claro, ya saldrán por ahí los líderes, y dirán, nos conviene por esto, por esto otro, por esto otro. Pero no dicen, por ejemplo, la intención que tienen de entregarle la Serie B a que maneje la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No para quedarse en 18, para subir a 20, para tapar el amarre. Entonces, claro, a 20 en la A. Señores de la ecuatoriana, tengan la bondad. Aquí está la B, tengan la bondad, ustedes verán lo que hacen con la B. Y con los problemas económicos que tiene la Federación. Actualmente, la Federación Ecuatoriana de Fútbol, atraviesa, lamentablemente, ya por dos años y medio, una situación económica increíblemente mala. Por eso yo digo, ¿qué me importa? Se enoje quien se enoje. A usted, ingeniero Chiriboga, a usted le extraño. A usted, ingeniero Luis Chiriboga Acosta, amigo, a usted le extraño. Porque su muñeca salvó de problemas gravísimos a la vida de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Congestión. Acá no es posible que el presidente no pueda hacer gestión en una entidad bancaria. No pueda abrir espacios en los organismos superiores para tratar de conseguir dinero que le ayuden a solucionar los graves problemas que tiene. Entonces, todas estas cosas dan una imagen. Dan una imagen. Así es que, el señor Pro tiene dos cartas que destapa por esto del descenso del Guayaquilcito. Algún rato les dije, hace más de mes y medio, hace más de un mes y medio, que estaban, que le quieren salvar a Emelé, que le quieren salvar a Emelé. Sí, señores, Emelé tiene plantel y situación, pese a que el presidente resultó un aguado de un cuerno. Todo, todo, todo para no estar complicado en el descenso. Sí pasó momentos muy complejos, conflictivos. Pero, señores, desde hace unas seis fechas atrás, Emelé que ha hecho pin, 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 pin. En ese instante salvó la categoría, no tiene problemas deportivos. La jerarquía, doctor. Creo que la jerarquía de Emelé lo salvó. Pero, por supuesto, sí, por supuesto. ¿Saben a cuál le quieren salvar al Citi que se despeñaba? Eso les dije hace mes y medio, dos meses, dos meses y medio. Ojo con el Citi. Le están queriendo salvar al Citi. Y comenzaron a trabajar en ese sentido. Ahora llegamos a una realidad, señor Mancarret. Ahora estamos llegando a la realidad. Y tengo que conversar con usted de un tercer punto. Porque, claro, están pasando los minutos. Y nos acercamos a Liga de Quito muy churruna, que es nuestra obligación. Señor Ingeniero Mauro Vinicio, tenga la bondad en Radio Centro. La radio de toda la vida. Muchas gracias, mi estimado doctor. Aquí estamos a través de Radio Centro con Uniandes. Con una maestría de Uniandes, profundiza su formación académica en el dominio del conocimiento técnico y práctico. Estudia en modalidad presencial, auditoría clínica, derecho penal y criminología. Enfermería quirúrgica y cuidados críticos. Para más información e inscripciones, contáctanos al grupo WhatsApp 098-9452-318. O al correo, admisión, arroba, uniandes.edu.se. Elige una maestría en Uniandes, tu mejor decisión. Creemos en la fuerza productiva de nuestra gente. Solicite su crédito efectivo productivo de 200 mil dólares o el monto que usted necesite. En todas las agencias de la cooperativa de ahorro y crédito. Culki Wasi Limitada en la Sierra Costa Oriente y Región Insular. Magister Juan Andagana, gerente general. Prepárate para el éxito en el deporte con el Issste. En solo 10 meses, obtén tu título de tercer nivel en la carrera de preparación física. De alto rendimiento, venga al Issste. Ofrecemos una modalidad híbrida que se adapte a tu estilo de vida. Matrículate ya llamando al 096-280-4321. O visítanos en la Bolívar entre Castillo y Quito. Tu éxito te espera en la carrera de preparación física. De alto rendimiento en el Tecnológico Superior Universitario España. Issste. Busca repuestos de diésel. Importador altamirano es bien mal diésel. Teleespecialistas en repuestos a diésel. Originales de alternos para camiones, buses, volquetas, camionetas. Importador altamirano es simple diésel. Principal avenida bolivariana y convento San Agustín esquina. Frente al estadio alterno. Sucursales avenida El Rey de Ligote en Quito. Avenida Galoplaza y Bellavista. Vida la mejor. Baterías Kaiser. Más garantía, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento. Baterías Kaiser. La campeona de las baterías. Y atención con pasaporto. Somos tu pasaporte al mundo. La oportunidad que necesitan los niños. Viaje en avión. El viaje en avión ha llegado. Atención a través de Radio Centro. Sí, señor. Salidas confirmadas para escuelas y colegios 2024. Consulta nuestra programación. Amanta, Galápagos y Panamá. Desde 399 dólares. Beneficios para grupos institucionales. Visas a los Estados Unidos con renovación sin presentación consular. Pasaporto en la Montalvo y Bolívar. Contacto al 099-115-13-53 o al 099-217-21-84. Y atención con Huaytampos Tour. Clase en el transporte puerta a puerta. Transporte ejecutivo de turístico de negocios. Puntualidad y responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomiendas. Reservas al 0998-9781-50. Para su ruta en Batoquito, Quito en Bato. Huaytampos Tour. La calidad se impone. Atención para mirarlas con claridad. Jugadas óptica interandina. Te ofrecemos lentes de contacto. Fresh Look más líquido y estuche por 17 dólares. Examen computarizado más armazón más lunas por 20 dólares. Y además armazones y gafas de las mejores marcas. Óptica interandina en Ambato. Martínez y Juan Benigno Vela en Río Bamba. Calle La Rente 10 de Agosto y Guayaquil. Óptica interandina para mirar las cosas como son. Con textiles Ramos. Su distribuidora textil a otro nivel. Le ofrece telas nacionales e importadas. Rígidas y stretch. Variedad de telas jeans y gabardinas. Y además insumos para la confección de prendas de vestir. Textiles Ramos. La mejor atención y calidad en Pelileo. Calle Antonio Clavijo y Juan de Palasco. Dos cuadras en el Hospital Básico. Horario de atención. De lunes a sábados de 8 a 18 horas. Textiles Ramos es calidad de garantía. Y atención a otro nivel. Ramírez va por la derecha. Filtra el paso para Valencia. El rival le comete tremenda falta. Falta, falta, falta. Que visite Miracle. Su centro de medicina deportiva y terapia del dolor. Somos especialistas en el tratamiento de lesiones deportivas, ortopédicas, traumatológicas y dolores crónicos. Miracle. Avenida Rodrigo Pachano y el Carrizo. Frente al Perkin Funtil de Tocha. Realizamos convenios con clubes y ligas barriales. Paso nuevamente con usted, mi estimado doctor. A través de Radio Centro Pida la mejor. Baterías Kaiser la mejor. Anticipemos que Liga va a jugar ni siquiera con equipo mixto. Va a jugar con una muy buena cantidad de muchachos que no han tenido mayor oportunidad. Pero bueno, ahora vamos... Pero es interesante la alineación que presenta Liga, doctor. Ya vamos a conversar. A ver, el otro punto que quería conversar, preguntarle más bien. ¿Por qué? ¿Por qué dicen que Libertad se juega la categoría en el partido? ¿Por qué? El gol de diferencia, doctor, era un puntazo a favor del equipo. Con el Guayaquil City y dos, con el Guayalaseo. Claro. Y que no, que se juega la categoría, que se juega la categoría, que se juega... Vea, si perdía el Libertad hoy, se iban los dos que se van deportivamente. 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 ¿Por qué, señores, el gol de diferencia? La cantidad, las nueve goles del uno y el otro quince. A no ser que, con la pillería andando, el uno de los dos, el Guayaquil City o el Guayalaseo, ganaba con la diferencia de goles que necesitaban. Que era una goleada, pero astronómica. Claro, necesitaban eso, doctor. Ya estaban descendidos a esta fecha. Descendidos, Guayaquil City, Guayalaseo. Claro, llegaron descendidos a este partido. No tenían por dónde salvarse. Sí. Entonces, que no, que todavía, que no. Por eso incluso se les unifica y todo lo demás, pero ya Libertad, con ese punto que logró aquí en Ambato, estaba ya prácticamente con su categoría asegurada para la próxima temporada, doctor. Así es. Ese es un criterio que... ¿Ya? Ahora, ¿qué va a pasar con Nacional en el Consejo de Presidentes, señor? A usted le quiero preguntar, doctor, porque usted maneja el tema legal. En este momento, en este, Nacional está en acefalía. No tiene directivo. ¿En acefalía? No tiene directivo. Entonces, como el Consejo de Presidentes es el lunes y doña Vallecilla insiste en que ella se va a presentar, en que... Nadie le va a impedir que entre, pues. ¿Cómo le van a decir, señora, usted no puede entrar? Tenga la bondad, le van a decir hasta por su condición de dama. Hasta amiga del Presidente, pues, doctor. Y de todos los dirigentes. Y de todos los directivos, así es. Pero, por favor. Así es. ¿Cómo se puede decir, no le van a dejar entrar? ¿Qué pasa, pues? Bueno, pero ya, dejemos de la juez Bea Roosevelt. El punto fundamental es el siguiente. Está por salir, si ya no ha salido, una decisión no de Liga Pro, Federación Ecuatoriana de Fútbol comunica a Liga Pro que Nacional se encuentre en estas condiciones y que, por lo tanto, no tiene representación oficial en el Consejo de Presidentes que creo que es hasta Congreso. Ya, ya. Yo lo que sé es Consejo de Presidentes. Así lo dice. No he visto, como dijo una parte, Congreso. Así lo dice. Consejo de Presidentes. En el Consejo de Presidentes Nacional no tiene representación porque la máxima autoridad no calificó el directorio de Doña Vallecilla. ¿Cuál es la máxima autoridad? El Ministerio del Deporte. Eso, pero facilito. Entonces, el Ministerio del Deporte que está arriba de todos dice hay esto de tal manera que señores AMNA porque también no se conoce tiene que convocar a elecciones en Nacional AMNA Asociación de Fútbol no amateur de Pichincha. Esa orden AMNA, doctor, ¿viene del Ministerio o debe venir de Federación? Debe venir de Federación Ecuatoriana de Fútbol porque el Ministerio informa no a Liga Pro a la Federación Ecuatoriana de Fútbol le dejo a la máxima autoridad a un lado que es el que es el Ministerio ya deportivamente en el ámbito profesional ¿cuál es el organismo rector? La Federación Ecuatoriana de Fútbol se acabó ¿qué es la Liga Pro? Porque Liga Pro es el organizador de hasta el momento de los campeonatos A y B administrador administrador y como administrador prepara organiza ejecuta y consigue fondos lo que sea así es ¿sí? porque eso hay que aclarar es que la Liga Pro no, 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 no vean señores en el fútbol profesional el máximo organismo se llama Federación Ecuatoriana de Fútbol y en el Deporte Nacional la máxima autoridad se llama Ministerio del Deporte pues si no a donde fuéramos a dar que no se haga caso la decisión del Ministerio del Deporte ¿qué pasa pues? ahora que apele Doña Vallesilla al Ministerio del Deporte es otra cosa entonces la Federación les dice señores Liga Pro les comunicamos esto, esto, esto tomar las providencias correspondientes la más importante Nacional no tiene representación oficial el próximo día lunes en el Consejo de Presidentes no tiene no tendrá ni voz ni voto pero acefalía quiere decir que no tiene ni pies ni cabeza y la otra doctor que se comunicó con el ministro anterior inhabilitado el actual directorio de El Nacional por ocho años eso está la doctora Lucía y su directorio así es si es que Adna convoca no pueden candidatizarse no pues es que vea ahí tienen que ejecutarse todas las decisiones y disposiciones del Ministerio del Deporte eso es así de sencillo bonito entonces Ministerio del Deporte ya pues decide yo no le hago caso que pasa no pues aquí no es cuestión de las personas que estén en el Ministerio sino de la figura Ministerio del Deporte Máxima Autoridad en el Deporte Ecuadoriano está en la Organización Político Social Económica Deportiva del país estas cosas perdón hasta me falta tiempo ya estamos a 10 minutos del partido me falta tiempo para explicar señor Mancarré por eso le preguntaba doctor usted sabe el tema no un poquito usted sabe doctor por eso le preguntaba entonces los horrores que escucho hasta que dicen horrores horrores sin conocimiento de causa yo no puedo hablar de memoria en hechos tan fundamentales e importantes tengo que buscar la manera de encontrar de encontrar los fundamentos y yo he consultado he estado buscando por aquí por acá por solito porque yo pobre soy solito en el programa de la noche he estado buscando para qué para tratar de acercarme a lo real así es que ustedes que han escuchado si es que les convence lo que les conté en buena hora así de sencillo así de fácil y así de simple vamos a ver con qué pito salen los señores presidentes porque lo que están queriendo hacer es antiético antideportivo es una vergüenza es impúdico pero como son ellos los que determinan su propia suerte han de han de decidir lo que ya está amarrado y pare de contar señor y nosotros podemos levantar la voz decir no pasa nada no pasa nada lo que ellos decidan decidieron y se acabó y por ahí también me parece que ayer salió una noticia en la que dicen cinco clubes están siendo investigados es parte de todo esto que se está queriendo armar para el 2024 doctor claro todo lo que se viene dando ahora si es que hay problemas sanen los problemas exactamente que que vienen aquí hechos los vivos sanen los problemas y se acabó el asunto pues si no hay que estar dando mucha vuelta bueno disculpen amigos disculpen amigos la perorata ha sido un poquito larga ha sido un poquito larga pero era necesaria era necesaria disculpen era necesaria les invito si Dios permite mañana a estelares del deporte en donde trataré de complementar estos temas que tienen con DUN disculpe usted también señor Juan Carlos no más bien muchas gracias doctor porque siempre siempre se aprende y hemos aprendido ese es el objetivo que aprendamos para tener más propiedad en el tratamiento de temas tan importantes tan importantes porque son importantes y especialmente en el tema legal uno de pronto pues a veces tiene como decía el ex técnico de la selección ecuatoriana el profesor Alfaro a veces uno tiene zonas grises y no puede pues en el tema legal decir esto simplemente porque me parece el tema legal hay que hay que hablar con claridad exactamente como se explica si yo no sé Roosevelt pregunta exacto no puedo decir lo que se me antoja claro lo que a mí me parece no es lo que a mí me parece no es lo que determina la ley la norma el reglamento eso es lo que hay que aplicar eso es lo que está escrito por más que sea antiética la actitud que están manifestando van a tomar bueno entremos al partido este partido de chiste o de chanzas que van a jugar liga de quito simplemente para cumplir cumplir pero nosotros responsablemente aquí estamos es lo que tenga la bondad vamos con las formaciones ya tenga la bondad vamos formación de liga de quito doctor etan minda en la puerta con el número 12 etan etan o etan e-t-h-a-m etan etan minda número 12 número 12 en la defensa jelsing erique número 2 erique tiene el número 2 richard mina juega con la camiseta número 3 número 3 para richard mina jefferson valverde con el 25 25 valverde jugaba de volante si en nacional se distinguió ahora le ponen al lado de mina exactamente doctor y sobre el otro costado va daikol romero con el número 13 número 13 para daikol en el medio campo medio campo va la perla de liga oscar zambrano con el número 5 5 para zambrano ya ya llegaron a ofertar 5 millones todavía no le convence a liga dijeron 4 millones dios les pague no sigan nomás entre estas y las otras 5 millones tampoco les convence ese muchacho cuesta más y liga va a imponer es una perla y está muy bien es una perla zambrano 5 daniluna tiene la camiseta número 30 30 para daniluna que ha pasado desapercibido durante todo el año dejó de ser esa gran figura que fue el 9 de octubre así es alexander alvarado con el 10 10 alexander alvarado renato ibarra número 32 32 para renato más adelante juega brian ramírez con el 29 brian ramírez número 29 y cerramos con el venezolano yancarlo hurtado con el número 7 yancarlo hurtado número 7 esa es la formación de liga mientras tanto muchuruna forma de la siguiente manera jorge pinos cuida la puerta con la camiseta número 30 30 para pinos defensa con marco montaño con el 25 25 para montaño eddie guevara con el número 2 2 guevara darwin quilumba tiene la camiseta número 20 20 para el mejor defensa que tiene mucho runy que se llama darwin quilumba y sobre la zurda y sobre la zurda se ubica jose monaga con el 24 24 para monaga vamos al medio campo con charles velez con la camiseta número 17 que bien se le veía a velez con la camiseta de técnico hasta era más prosudo su mejor temporada con técnico pero se le veía con una personalidad una solvencia pero claro lo que interesa el kushki sus mejores temporadas con técnico universitario kushki al muchurruna entonces yo que le puedo decir pero como en técnico universitario ya le digo hasta pinganillo era pues sí, sí, sí pues otro lote ahora es un hito más bueno así es la vida siga Giancarlo Estacio con el 26 26 para Estacio Wagner Delgado tiene la camiseta número 10 ahí yo le pusiera al Sergio Quintero porque va a jugar con tres volantes de marca la máquina Quintero con el número 16 número 16 y ahí va a jugar adelante Wagner Delgado ya y Wagner tiene el 10 Wagner tiene el 10 Jimmy Evans el número 7 qué bueno ese a mí me gusta sí, termina jugando a gran nivel doctor no, no, no a mí me gusta es rápido sí, doctor potente tiene gol en fin Evans 7 y Sergio la máquina González con el 32 Sergio o sea que Muchurruna tiene dos máquinas así le dicen al jugador argentino así le dicen al argentino los emergentes de Muchurruna tiene Franklin Carabalí con el número 5 Franklin Carabalí tiene el número 5 Arnaldo Zambrano con el 8 8, Zambrano Diego Ledesma con el 9 9, Ledesma Marco Carrasco con el 13 13 para Carrasco Facundo Rivero Rodi Zambrano con el 29 Zambrano 29 William Ocles con el 39 39 William Ocles y Jonathan Borja con el número 70 70 para Borja Adonis Pavón Adonis me falta doctor claro le pongo una lista de suplentes sin arquero ¿Quién va a tapar si el pinos le expulsan o se lesiona? árbitro del partido el señor Anthony Díaz le acompañan Juan Aguiar y Carlos Vera el cuarto árbitro es ¿cómo es? Russell Terán Russell Terán el bar Franklin Congo a bar es el señor Jordan Montes ya 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 Jordan Montes ahí está todo listo todo completo vamos con Mauro Vinicio antes de que inicie el partido se está haciendo el sorteo los capitanes son albarados y pinos Mauro Vinicio pida la mejor con mucho gusto la mejor es la batería Batería Skyser la campeona de las baterías de tensión en los tres sellos de cooperativa Equafuturo premiamos a nuestros miles de socios con cuatro motos cero kilómetros y seis alexas gran sorteo el 29 de diciembre del 2023 ahorre con nosotros Equafuturo en San Batista Leo Quito Salcedo Río Bamba y en Ambato en la calle Juan Menino Vela entre Mera y Martínez síguenos en nuestras redes sociales y en la triple www.ecuafuturo.fin.es Equafuturo proyectando un futuro mejor economiza Marco de Lenchana gerente general con Kumotair las mejores llantas en comercial Cisneros por la compra de cuatro llantas en todas las marcas de ustedes recibe descuentos espectaculares y además en llantaje inflada con nitrógeno y balanceo gratis Kumotair las llantas que recorren más kilómetros en comercial Cisneros Avenida Bolivariana junto a la línea férrea atención Airbag Zambato un mundo de soluciones y aprecios económicos ofrecemos sistemas de Airbag nuevos alternos y semi nuevos todo original ya al 50% menos de la concesionaria cintas de volante tapas de Airbag piloto y copiloto codificación de módulos destrabadas de cinturones Airbag Zambato todo en un solo lugar calle Marcos Montalvo y Aguilera Malta sucursal Avenida José Peralta y pareja Díaz Genseco llegaron los Blue Days de Antinamotors visítanos y encuentra beneficios exclusivos Hyundai además llévate tu auto con el 15% de entrada 84 meses plazos y págalo desde febrero solamente en Andinamotor que es Hyundai en el centro del país Ambato Ryubamba y La Tacunga Hyundai humanos que llegan lejos y con el estudio jurídico Pérez y abogados la mejor defensa en temas civiles laborales administrativos societario penal constitucional familia tránsito estudio jurídico Pérez y abogados Marieta de 20 millas frente al mercado central segundo piso de comercial Pérez y ahora con atención en Quito Guayaquil Pelileo Puyo y La Tacunga momento de presentar doctor vamos en este instante a través de Radio Centro la radio de toda la vida va a comenzar el partido va a comenzar el partido comenzó el partido pero gracias don Francisco Quendo mira buenas tardes doctor Guido viene el mensaje desde Quito si tantas ganas tienen de que haya 18 equipos en la A que bajen 2 y suban 4 y no jodan los guayacos perdón la mala expresión saludos mi querido doctor Guido Francisco Quendo Macareño desde Quito no entonces no es que todo el mundo está contento con lo que quieren hacer señor arranca el partido le invito a Roosevelt Humberto Manjarres Córdoba en Radio Centro la radio de toda la vida muchas gracias doctor Guido Montalvo aquí señoras y señores aquí comienza arranca el partido se lo disputa en Casablanca último juego para Musurruna en la temporada futbolística de este 2023 una pelota que viene sobre la mitad de la cancha intervención de parte del equipo de Liga Deportiva Universitaria con Jefferson Valverde habilitación hacia la banda derecha en acción aparece Ramírez está devolviendo para Valverde levanta la cabeza retrocede Valverde el toque que va directamente para el número 5 Oscar Zambrano apertura hacia el costado Zurdo con Alvarado está frenando hacia Alvarado llega y retrocede Alvarado balón que va para Ramírez Brian Ramírez ha ubicado el pase más atrás en el punto de la cancha recetando la pelota está Jelsin Enrique Enrique retrocede balón que viene para el portero Etan Minda Etan Minda va colocando por abajo mitad de la cancha para Mina Richard Mina se para firme toca por abajo pelota con Enrique Enrique va poniendo hacia la mitad de la cancha Oscar Zambrano repartiendo por la derecha para Valverde Valverde va trepando gana terreno entregó la pelota por abajo ataca la representación de Liga Deportiva Universitaria pelota que va para Daikol quiere levantar un centro saca la saca de Muchugruna pelota hacia un costado fuera del campo de juego saque lateral en beneficio del equipo de Liga Deportiva Universitaria ya se mueve la pelota ha salido Richard Mina desde el fondo de la cancha entrega por abajo con Enrique apertura hacia el costado zurdo la pelota está para Ramírez domina Ramírez levanta la cabeza Ramírez va retrocediendo balón que se queda con Jelsin Enrique Enrique para ganar unos metros de terreno con la pierna zurda llega y toca por abajo para Richard Mina ataca Richard Mina impulsando con la pierna derecha pelota que va por arriba se cruza Marco Montaño llega para la recuperación de balón entregando para Jimmy Evans por el costado derecho en la cobertura aparece Ramírez mete la pierna y la pelota se pierde fuera del campo saque lateral en beneficio del equipo ambateño Doctor Guido Montalvo Aguirre demasiado contraído el equipo de Muchugruna demasiado le regala mucho espacio a un liga deportiva universitaria que nos muestra la primera imagen de poder de solvencia quiere manejar el partido lo está haciendo y entonces comenzará a tratar de abrir espacios a ver cómo responde el equipo de Ambato el fútbol a través de Radio Centro la radio de toda la vida señoras y señores una pelota que sale para el equipo de Muchugruna desde el fondo del terreno ya está el dominio de parte de Delgado Wagner Delgado por el costado sur hace la bicicleta Delgado llega hace un centro que se va a perder fuera de la cancha la intentaba Jimmy Evans la pelota se pierde para un saque de portería de textiles Ramos atención calidad y garantía a otro nivel Universidad Indoamérica crea tu propia historia Mavesa T5 Evo de Don Fener el subdeportivo que rompe todos los esquemas en Muchugruna apoyamos todas sus iniciativas y le damos crédito para lo que necesite esto recién ha comenzado cero por cero mientras tanto hoy nacional único vitricampeón del fútbol ecuatoriano se impuso por el marcador de dos goles a uno al equipo de Independiente del Valle Libertad 3 Cumbaya 1 Guayaquil City 0 Gualaseo 2 los resultados que se han establecido en esta jornada sabatina última de la Liga Pro del 2023 Oscar Zambrano se organiza desde el centro de la cancha abre por la derecha para que trepe Romero ataca Daiko Romero levanta la cabeza un centro que llega sobre zona de las 18 yardas de nuevo aparece Montaño rechazando en la media cancha va Delgado mete el pecho Delgado retroceso de Delgado el balón se viene por el costado zurdo José Monag está en la salida está colocando para González González está en acción está girando el cuerpo González coloca por abajo ya está cruzándose Ramírez en la recuperación para Liga Deportiva Universitaria Ramírez va tocando con Alvarado en el centro de la cancha maneja Alvarado pasa por abajo para Valverde Valverde toca hacia la banda derecha para Romero otra vez el pase viene para Valverde la juega adelante para Hurtado saca la saga en bateña pelota en la mitad de la cancha con Estacio Estacio se organiza Estacio mete la pelota por arriba se cruza Erick llega para la marcación y el sin Erick entrega sobre el centro del terreno en acción aparece Oscar Zambrano batizando a la número 5 allí está Zambrano Zambrano pasa por abajo para Valverde Valverde toca por la derecha para Romero Romero impulsa pelota que va por abajo en la zona diestra de la cancha presiona el equipo de Liga Deportiva Universitaria en acción aparece Hurtado retrocediendo para Valverde toque que llega al centro la pelota va para la participación de Zambrano Erick sale desde el fondo abre por el costado zurdo para Alvarado Alvarado llega y toca por abajo acción de parte del representativo de Liga con Ramírez Ramírez retrocedió para Erick otra vez el pase viene para Ramírez Ramírez con Erick pisa nuevamente la pelota terreno de Muchiruna Erick colocó por abajo Jefferson Valverde está queriendo organizar gira el cuerpo Valverde coloca por abajo para Quiñones Quiñones entrega por abajo la pelota se queda para que aparezca Erick Erick habilitando hacia el campo de Muchiruna se cruza Evans ha sacado el balón ataca por la punta derecha se viene el nigeriano aquí está manejando Evans camiseta número 7 el autopase ataca Evans pierna derecha pelota en el área surge para sacar Richard Mina en beneficio del equipo de Liga viene la máquina Quinteros desde el centro remató y la pelota se pierde fuera del campo de juego se anima Muchiruna y es la primera llegada sobre el campo de Liga doctor Guido Montalvo tratando de jugar de sorpresa buscando el desequilibrio de Jimmy Evans él es el hombre que abre el espacio que pega el centro en el rebote se decide la máquina Quinteros y remata alto pero hay una cosa el dominio de Liga es territorial el dominio de Liga es deportivo el dominio de Liga es absoluto Muchiruna solamente espera con 3, 4 y hasta 5 hombres en el medio campo el fútbol a través de Radio Centro señores una carga para el representativo de Liga Deportiva Universitaria aquí llega sobre la manda derecha Renato Ibarra queriendo meter un pase por abajo va sacando la defensa de Muchiruna Charles Vélez retrocede para José Monaga desde su propia área saca Monaga pase que va por arriba en la zona zurda del terreno de juego González quería trabajar intervención de Richard Mina pelota fuera de campo el árbitro está marcando una falta tiro libre a favor de la representación de Muchiruna señor Mauro Vinicio pida la mejor la mejor es batería es Kayser la campeona de las baterías de tensión socios de San Francisco ya conoces la nueva tarjeta de débito Visa San Francisco es hora de renovarla y disfrutar de sus beneficios tecnología contactless aceptada a nivel mundial con el respaldo de Visa mayor seguridad así que no lo pienses más acércate a nuestras oficinas y renueva tu tarjeta de débito ahora con entrega inmediata San Francisco Tecno Todo aquí está llegando la representación de Liga Deportiva Universitaria Ramírez entrando por la zurda cambia pelota que va hacia la derecha para Ibarra Ibarra metiendo el centro saca la defensa del equipo de Muchiruna en la media cancha viene con todo Zambrano remató y la pelota se pierde fuera del campo cerquita la cabaña que defiende Ramírez el hombre de Santo Domingo le quiere sorprender a Muchiruna busca la primera liga en el minuto 8 de la primera etapa doctor Guido Montalvo el ataque tiene un altísimo nivel de volumen y Liga busca los espacios en esta oportunidad en el sector izquierdo Zambrano viene y este Guambran si es decidido tiene agallas le pega lamentablemente la cruzó demasiado porque Pinos se quedó paradito regresando a ver nomás no tenía ninguna opción de defensa Muchiruna no encuentra la manera de apropiarse del sector medianero para evitar que el equipo de Liga tenga las libertades que hasta el momento llegada de parte de la representación de Muchiruna Delgado la intentaba sobre la zurda en la cobertura aparece el jugador Ibarra metió la pierna y la pelota se pierde fuera del campo tiro de esquina de Miracol centro de medicina deportiva y terapia del dolor doctor es el primero del partido primero para Muchiruna se viene el cobro en la zurda ya se prepara el movimiento de balón Guaytambos Tours en el transporte puerta a puerta presente el marcador cero para Liga cero para Muchiruna aquí está el cobro de Guaytambos Tours estudia en la Universidad Regional Autónoma de los Andes estudia en la Universidad Autónoma de los Andes importador altamirano es impaldiesel especialistas en repuestos y es el pelota que llega por arriba y el portero Minda sale para manotear el balón se va hacia el fondo de la cancha para convertirse en un tiro de esquina de la cooperativa San Francisco limitada y es el segundo del partido segundo para Muchiru Delgado se viene por la zurda para efectuar el cobro del tiro de esquina pelota que va por arriba cabezazo en el área la pelota se va adentro golazo 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 goooool goooool este gol es un golazo este gol es un golazo del ponchito del ponchito nuestro orgullo Mucho Bruna goooool de Sergio González camiseta número 32 así quiere rematar esta temporada futbolística poniendo la pelota en el punto de la red sorprende a la defensa de Liga Desportiva Universitaria arco sur del estadio Rodrigo Paz aparece González 10 minutos marcábamos en la etapa primera está ganando Mucho Bruna 1 por 0 frente a Liga el campeón de la sudamericana coméntelo doctor Guido Montano Aguirre la pelota viene desde el lado izquierdo desde el tiro de esquina de Mucho Bruna Wagner Delgado le mete en la boca del área Richard Mina salta y no logra ni siquiera rozar el Delgado se agazapa y le pega con la parte posterior de la cabeza pero la pelota tiene muy buena dirección por más esfuerzo del arquero Mina se va dentro increíble pero verdadero el Mucho Bruna le esperaba Liga le regalaba espacio dos veces solamente dos veces llegó al equipo de Ambato y miren ustedes gol de Mucho Bruna que gana por la cuenta de 1 a 0 en el Rodrigo Paz un abrazo para todos los oyentes de Radio Centro la radio es toda la vida don Diego Gabriel Barret Viteri dice es verdad que Pablo Repeto suena para Aucas y don Paul Vélez suena para Mucho Bruna no sé la verdad hay rumores simplemente que ganan la calle la verdad no sé qué es lo que vaya a pasar aunque cuando dicen sería podría habría yo digo no sé mejor porque vea eso de estar especulando yo no he sabido tal cosa por ejemplo de Vélez no he sabido si es que han conversado debe ser en recé debe ser doctor una pelota que se ha perdido fuera saque lateral a favor del equipo de Mucho Bruna a Sebastián Sánchez le estamos reciprocando el saludo un abrazo dice para el doctor Guido Montalba Aguirre gracias para Marco José Tirado abogado qué gusto Mucho Bruna técnico universitario dice Mucho Bruna a ver hoy te gana Mucho Bruna técnico universitario te apoya abogado Marco José Tirado allá en el corte en el cantón Pelileo en sintonía de Radio Centro la radio de toda la vida saque lateral Mucho Bruna la mueve está ganando el ponchito uno por cero la pelota que llega por arriba va a sacar la saga de la equipa de Liga Deportiva Universitaria el manejo de Zambrano llega y toca por abajo pundo de la cancha Quilumba está rechazando Quilumba pelota que va para Delgado Charles Vélez entrega para Monaga otra vez el pase viene para Charles Vélez devuelve sobre el costado izquierdo para Delgado Delgado domina sale para marcar Romero Delgado pasa por abajo pelota para Vélez otra vez el balón viene para Delgado la triangulación va directamente para Quilumba Quilumba para Delgado la juega para Charles Vélez aquí está Borrego Vélez va pisando la bomba central de la cancha se viene Vélez Vélez retrocedió balón que se queda para Guevara Eddie Guevara está accionando arrimándose por la derecha Guevara va sacando un pase saca la defensa de la equipa de Liga Deportiva Universitaria el balón en la bomba central aparece Quilumba para la máquina Quintero la máquina Quintero llega pisa la número 5 toca por abajo para Delgado Charles Vélez apertura hacia el costado zurdo pelota que ya sale para Delgado otra vez el pase viene para Vélez domina Vélez levanta la cabeza el número 17 allí está Charles Vélez girando en carrusel insiste Charles Vélez va tocando por abajo para Monaga Monaga hace la carga Monaga apertura por la izquierda para Delgado Delgado el autopase Delgado aprieta el acelerador ataca Musubruna se viene Delgado se enfrenta a la barca de Romero ataca Delgado quiere meter un centro el manavita se para firme toca por abajo para que se venga Monaga devuelve para Delgado está construyendo la carga del equipo de Musubruna Charles Vélez para Delgado Delgado para la máquina Quintero acción a la máquina nuevo retroceso de balones aparición de Quilumba entregó por abajo para Guevara domina Guevara está presionando el representativo de Musubruna la pelota hacia la banda derecha del terreno para Jimmy Evans domina Jimmy Evans va a levantar la cabeza allí está Jimmy Evans señoras y señores y la pelota se ha ido hacia un costado posición adelantada doctor Guido Montalvo Aguirre ahora mire usted se da modos del Musubruna para cambiar de actitud y de figura adelanta líneas y le comienza a crear una serie de complicaciones a su adversario desde el medio campo para adelante ya no tiene el equipo de Musubruna los problemas ni tampoco liga las facilidades que el abroquelamiento del equipo Musubruna le estaba dando y hay dificultades en liga aplomado Musubruna cambia las cosas maneja el partido señor Ruh el fútbol está con el representativo de Musubruna aquí desde el fondo va a salir el portero Jorge Pinos para el cuadro del ponchito 15 minutos marcamos en la primera etapa el marcador está a favor de los zambateños 1 por 0 aquí maneja nuevamente por la punta derecha el cuadro de Musubruna está saliendo Marco Montaño va sacando Montaño pelota que llega hacia adelante para González apertura que va para Jimmy Evans va presionando por la banda derecha surge Richard Mina para la marca entrega por abajo para Minda casi se complica estaba marcando Monaga pero ya comete una falta en el área del representativo de liga deportiva universitaria falta para tarjeta amarilla doctor Guido Montalbón primera del partido Monaga Monaga con todo entró con ganas ya Musubruna ha cambiado de actitud y va Monaga y se gana la tarjeta amarilla ya no tiene liga las facilidades de los primeros minutos Rubel KB así se determina la cuenta saludos desde Orlando Florida para Radio Centro la radio de toda la vida a Cori y también le estamos enviando nuestros saludos señores siguiendo la sintonía de Radio Centro la radio de toda la vida señor Mauro Vinicio pida la mejor con mucho gusto las mejores baterías Keiser la camión de las baterías y atención con Speed Internet el internet más rápido y estable de 100% fibra óptica y Wi-Fi 6 ahora también te brinda la aplicación más completa en entrenamiento Speed TV con contenido nacional e internacional contrata ahora mismo al 0194505050 o en la www.speed.com.es y participa por fabulosos premios una moto mensual y un auto 0 kilómetros Speed TV la velocidad y el entretenimiento están en tus manos atención con EduCity imaginamos un mundo donde cada persona puede cambiar tu vida a través de la educación así pensamos así actuamos EduCity una plataforma global de aprendizaje en línea con clases en vivo sin costo descubre nuestro portafolio de diplomados en la www.educity.com desde la derecha viene el centro de Valverde para Liga de Quito saca la defensa de Muchurruna insistía Liga Deportiva Universitaria está trabajando Muchurruna el desvío de González pelota afuera saque lateral a favor del cuadro de Liga Deportiva Universitaria el campeón de la Copa Sudamericana el finalista del torneo ecuatoriano 2023 ante Independiente el Valle está jugando esta tarde el partido frente a la equipa de Ponchito intervención de Ramírez entregando hacia el centro de la cancha participación de parte de Oscar Zambrano Zambrano retocedió balón que se quedaba desde el costado izquierdo para Ramírez entrega por abajo para Daikol Romero levanta la cabeza Romero retocede para Richard Mina va caminando con esa pelota se mete Richard Mina pase que va por arriba para Hurtado el venezolano quería meter el pecho se anticipa rechaza Guevara balón que se queda en la zona medular de la cancha Charles Vélez retocedió para José Monaga ataque de parte de José Monaga ya está sobre el campo que defiende Liga de Quito balón que va para González acción a González quiere poner un pase por abajo surge la marca aparición de parte de Ibarra retocede Ibarra pelota con Valverde Valverde tocó por abajo balón que se queda para Zambrano Zambrano con Alvarado levanta la cabeza el retroceso va nuevamente de Dani Luna para que aparezca Valverde abriendo por el costado izquierdo intervención de Ramírez ataca con peligro Ramírez colocó por abajo pelota con Alvarado ataca peligrosamente Alvarado entregó pase que viene al centro de la cancha Ibarra va remató al cielo la pelota se pierde fuera del campo saque de portería en beneficio del equipo de Muchurruna doctor Guido Montalvo bien trabajada la pelota de polo a polo sin embargo cuando Alexander Alvarado cambia de lado y le encuentra a Renato Ibarra que se decide la tira desde abajo arriba a la eternidad señores pasa el tiempo Muchurruna tranquilo Liga trata de presionar pero ahí entre Alvarado y Dani Luna deberían tener con el respaldo de Oscar Zambrano la posibilidad de generar cualquier cantidad de intentos de llegar a inquietar el pórtico de Pinos Roosevelt El fútbol está con el representativo de Liga Deportiva Universitaria de Quito Estudio Jurídico Pérez Abogados la mejor defensa técnica jurídica y profesional Speed Internet sin límites el Vax Zambato todo en un solo lugar EduCity a una plataforma global de aprendizaje en línea sin costo alguno intervención de Jefferson Valverde abre por la derecha ahora está trabajando Liga Deportiva Universitaria Ibarra va pasando por abajo el fútbol que va desde la zona diestra con el equipo de Liga un centro que intenta Ibarra balón que se va a perder fuera del campo la pelota se pierde fuera saque de portería en beneficio del representativo de Muchurruna ahora siempre en la cooperativa Cusquihuasi limitada Textiles Ramos atención calidad y garantía a otro nivel Mauro Vinicio estudie en el Iste si señor ya te acción a través de Radio Centro con Donfeng de Grupo Maveza tiene el estilo perfecto para los amantes de la aventura y la potencia T5 Evo de Donfeng ven y prueba la experiencia de manejo en un subdeportivo que rompe todos los esquemas cotiza ya tu T5 Evo de Donfeng Grupo Maveza y pregunta por los beneficios especiales visítalos en Maveza Zambato venida en América kilómetro 1.5 Panamericana Norte averida bolivariana kilómetro 5 Jaime Efraín Guevara 100 metros el redondel de Terremoto en Muchurruna apoyamos todas tus iniciativas y le damos crédito para lo que necesitas hasta 30 mil dólares sin base y sin garante aplica en condiciones venga la agencia más cercana y solicite su crédito estamos en todo el Ecuador abogado Luis Alfonso Chango gerente general Liga Deportiva Universitaria se organiza con Valverde está metiendo el derechazo largo el fútbol viene para Ibarra avanza por la punta derecha Ibarra llega hacia el final del terreno Ibarra levanta la cabeza quiere meter un centro Ibarra se acuma de pelota que va para Hurtado del venezolano remató y la pelota se va por arriba del arco que defiende el portero Jorge Pinos hay saque de portería para Muchurruna Liga busca el empate el doctor Guido Montano era buena la intención muy mala la ejecución porque el delantero venezolano estaba demasiado salido hacia casi la línea de las 18 y Ardas después de la gestión que hace Renato Ibarra por lo tanto la precisión con potencia faltó pero Liga ha intentado una vez más vulnerar el pórtico de Pinos que no tiene mayor dificultad a don Osvaldo Altamirano le enviamos nuestro saludo Eli Sanguña Villena también un abrazo Mario Mina en sintonía de Radio Centro en la radio de toda la vida un abrazo mi querido Mario una pelota que va por la zurda intervención de parte de Alvarado ahora sacaba Erick apertura que va precisamente para Alexander Alvarado levanta la cabeza Alvarado toca por abajo saca Guevara en el rebote Alvarado gana el balón allí está Alvarado manejando desde atrás le cometen una falta el árbitro dice la inversa Alvarado en el momento de irse al piso tocaba la pelota con la mano doctor sí 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 mano 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 Alvarado siente la presión y se va al piso y toma la pelota con la mano lo que pasa es que la acción de Jimmy Evans es a la pelota y le toquen en la punta del zapato cierto es pero el árbitro está muy cerca y determina que hubo hubo mano de Alvarado Roosevelt ya se cobra el tiro libre para la representación de Buciguruna Víctor Hugo Sánchez ambos Buciguruna un apoyo para el ponchito pelota en el área que defiende Liga Erick que sale para manejar Erick que toca para abajo varón que se queda para Richard Mina levanta la cabeza ex técnico universitario ex sociedad deportiva UGAS se viene con el ICE en la carrera de preparación física de alto rendimiento White Tambos Tours clase en el transporte puerta a puerta abluma estética dental expertos en implantes dentales como Tire las mejores llantas avanza Liga el balón viene para Ramírez por la zurda Ramírez para meter el centro saca de cabeza Quilumba interviene Ibarra aquí está banejando sobre zona de las 18 yardas ataca con peligro sacaba la saga otra vez el rebote para Ibarra que quiere levantar un centro Vaas metiendo el cuerpo inmediatamente Monaga la pelota se queda con Ibarra hace un quiebre ataca Ibarra pisa zona de las 18 yardas Ibarra está en el piso Ibarra el árbitro dice que sigue la acción la pelota viene para Alexander Alvarado quiere manejar por la banda diestra de la cancha saca finalmente el jugador Monaga pelota fuera del terreno habrá servicio lateral en beneficio de la representación de Liga Deportiva Universitaria Dr. Guido Montalvo piscinazo piscinazo porque la pierna de Monaga está entre las piernas de Ibarra y no le toca vea vea donde va la pierna vea donde va la pierna el momento que mueve la pierna Monaga Ibarra alza sus dos pies alza es decir que deje el contacto con la tierra si es que él seguía pisando le toca y le tira y posiblemente tiro penalti sin embargo hay chequeo hay chequeo doctor sin embargo hay chequeo hay chequeo Ibarra le está reclamando y fuerte al árbitro Ibarra Alvarado imponte vea es jovencito el árbitro hay una cantidad de jóvenes que lo que tienen que hacer lo que tienen que hacer es manifestar firmeza y personalidad porque si no les manosean es que todo mundo se acerca doctor no es cuestión de manosear solo tocando el cuerpo le insultan le dicen acaso le dicen tenga la bondad no verás penal ve esto el otro y le reclaman de lado y lado de lado y lado vamos a ver dicen que habrá una reforma que a partir del próximo año solamente deberá acercarse el capitán y nada más a conversar con el árbitro nadie debe debería acercarse doctor se va se va a la pantalla se va a la pantalla vamos a ver algo habrán visto arriba algo habrán visto Franklin Congo y el señor Jordan Montes vamos a ver se está revisando la cámara se está revisando la cámara pero ahí no que va a apreciar ahí nada si y barra está arriba abajo tienen que mostrar la imagen de abajo ahí esa esa ahí a ver dónde está la pierna del uno y dónde está la pierna del otro ahora sí que decida nomás el árbitro que decida nomás el árbitro que decida nomás el árbitro más bien a mí me parece que el pie izquierdo del atacante se va contra el pie izquierdo del defensa él choca Renato Ibarra es el que choca él choca doctor el señor de rojo porque no está de negro está cerca de la acción y en ese caso no debes demorarte mucho hermano pena el cromadar vamos a ver claro no es que no hay pena es que no hay no hay la falta por eso le digo mire la ubicación de la pierna del uno y del otro que dijo penal que dice penal a ver Ibarra Renato Ibarra y pide tarjeta claro tiene que sacar tarjeta si es que cobra penalti penal pero en principio dice no en principio dice no por eso nos convencemos doctor claro y ahora dice penalti en que quedamos y vea el Ibarra vea tarjeta amarilla y tarjeta amarilla y friega la paciencia y molesta el arbitraje y el muchacho se ofusca y de este tipo de acciones doctor hemos mirado varias incluso en el campeonato mundial en donde van los delanteros que hábiles que se han hecho los delanteros van y a propósito van a chocar contra la pierna del rival fabrican fabrican la acción fabrican y hay árbitros que se comen como el que estamos mirando en esta tarde así es Hurtado viene para cobrar doctor el atacante de liga deportiva universitaria aquí está Jan Hurtado ex boca junior de Argentina colocando la pelota en el sitio respectivo 27 minutos oportunidad para el empate de liga deportiva universitaria de Quito con el T5 Evo de Don Fenn atención el árbitro deja absolutamente todo a punto va a dar la orden para que se lo cobre en el arco norte del estadio Rodrigo Pazelgado atención va a tomar carrera Jan Hurtado se viene Hurtado con la derecha remató gol de liga gol de liga gol de Jan Hurtado camiseta número 7 ejecuta la pena máxima sin ningún inconveniente la pelota termina en el fondo de la red 27 minutos exactamente y aquí está el empate para liga uno por uno frente a Bucurrona comente lo doctor Guido Montalvo Aguirre decidido decidido fuerte al centro el arquero Pinos había escogido su palo izquierdo y Hurtado en el momento justo le toca con la parte interna de su pie derecho y le manda al medio con fuerza con decisión 27 minutos y liga deportiva universitaria con penalti concretado empate el partido en el Rodrigo Paz liga deportiva universitaria que se prepara para la final del campeonato ecuatoriano de fútbol ante la representación independiente uno por uno señor marco vinicio estudie en el ISTE si señor el ISTE Instituto Tecnológico Superior España y atención explora nuestras fronteras educativas en la Universidad de Indomérica extiende tu propia historia con nuestros programas de posgrado matriculate ya más información a www.indamerica.edu.es campus Zambato Manolita Esencia Gramonte Campus Centro Bolívar Guayaquil Campus Quito Machal Izabarilla Universidad de Indomérica extiende tu propia historia Poer la super camioneta del 2024 Poer a gasolina 10 con 10 años de garantía en Ambarcar poder más elegancia más de estilo igual a Poer de Grey Wall tu salud oral en las mejores manos Auron Estética Dental Tomografía Reyes X elaboramos y personalizamos tus prótesis dentales con tecnología de CATCAM prótesis terminadas en una hora doctor Javier Ochoa especialista en implantología y estética dental Auron Avenida Víctor Hugo entre la Avenida Manolita Sánchez Aguilera Malta con una maestría de Uniandes profundizas tu formación académica en el domingo del conocimiento técnico y práctico modalidad híbrida derecho administrativo derecho constitucional práctica procesal penal y litigación oral y salud ocupacional para más información e inscripciones contáctenos al 098 945 2318 o al correo admisión arroba uniandes.du.c elige una maestría en Uniandes tu mejor decisión el fútbol con el equipo de Liga Deportiva Universitaria de Quito con Universidad Indoamérica crea tu propia historia en la zona derecha del terreno ya está manejando Ibarra Ibarra va retrocediendo para Valverde Valverde repartiendo desde la media cancha para que salga Erique está dando la media vuelta entrega por la sur da para Ramírez devuelve para Gelsin Erique Erique con la pierna izquierda está habilitando para el portero Minda Minda sale desde su área allí está Minda colocación por abajo para Richard Mina Richard Mina levanta la cabeza haciendo rodar la pelota para Gelsin Erique levantó la cabeza levantó la pelota está llegando hacia la banda derecha del terreno la pelota se queda con Ibarra Ibarra coloca por abajo para Luna Dani Luna devuelve con Ibarra Ibarra insiste quiere perforar la defensa del equipo ambateño Ibarra retocenió el balón se queda en la mitad del campo de juego en la participación aparece Luna tocando para Zambrano Oscar Zambrano devuelve por la derecha está trepando Daikol Romero ataca Romero se frena Romero Romero está pasando nuevamente para Oscar Zambrano Oscar Zambrano con la derecha remata pelota en el cuerpo de Vélez el rebote se queda para el representativo de Liga Deportiva Universitaria Valverde está en acción retocenó Valverde pelota que va para Mina va pisando terreno que defiende el equipo de Monsurruna entregando por la derecha balón que viene para el jugador Ibarra Ibarra quiere meter un pase para abajo saca medias de la saga de Monsurruna rebote con Ibarra ataca Ibarra llega Ibarra hasta que finalmente se le escapa la pelota llegada de Jorge Pinos entra y atrapa con la solvencia de la cooperativa ecua futuro Mauro Vinicius a través de Radio Centro sí señor creamos en la fuerza productiva nuestra gente solicita su crédito efectivo productivo de 200 mil dólares por el momento que usted necesita en todas las agencias de cooperativa y de ahorro y crédito Cusquibox ilimitada en la Sierra Costa Oriente y Región Insular Magíster jugando a gana gerente general atención con el Issste prepárate para el éxito y el deporte con el Issste en solo 10 meses obtén tu título de tercer nivel en la carrera de preparación física de alto rendimiento ven al Issste ofrecemos una modalidad híbrida que se adapte a tu estilo de vida matriculate ya llamando al 096 280 43 21 o visítanos en la Bolívar entre Castillo y Quito tu éxito te espera en la carrera de preparación física de alto rendimiento en el tecnológico superar universitario y España Issste Don Roosevelt llega Liga Deportiva Universitaria de Quito pelota desde la banda derecha de Daikol Romero Romero entregó para Dani Luna ataca peligrosamente Luna entregó por abajo la pelota se queda con Ibarra Ibarra va pasando hacia la altura del punto penal Alvarado se queda está respondiendo a la defensa del equipo de Muchiruna Charles Vélez entregó cerca la bomba central de la cancha quería manejar el jugador Sergio González falta le cometen a González falta que estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uní Andes importador Altamirón de Simbaldíese especialistas en repuestos y es el doctor Guido Montalvo de todas maneras las alternativas que generan los dos equipos le dan un poquito de alegría al desarrollo del partido porque si ciertamente a ratos ahí la pierna fuerte pero no es menos cierto que hemos llegado a un equilibrio de fuerzas porque el Muchiruna se dio cuenta que podía aguantándole proponer y las cosas en el partido han cambiado fundamentalmente jornada de día sábado en el campeonato ecuatoriano de fútbol hoy Nacional le ganó a Independiente 2 por 1 Libertad 3 Cumbaya 1 Guayaquil City 20-0 Gualaseo 2 Liga está empatando uno por uno con la representación de Muchiruna ataca el equipo de Liga domina Ibarra Ibarra desde la derecha coloca por abajo saca inmediatamente el número 25 Montaño pelota que se queda en la mitad del campo de juego el remate va golazo 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 de Liga gol de Liga Deportivo Universitaria gol de Dani Luna camiseta número 30 que manera de rematar espectacular la defensa se queda sembrada el portero no atina rechazo alguno la pelota se va al fondo 33 minutos en la etapa primera Liga se pone adelante 2 por 1 en el marcador doctor Guido Montalvo Aguirre es un es un golazo definitivamente es un golazo la pelota es bien jugada por el lado por donde Liga está haciendo daño desde hace rato por el lado derecho ahí hay un toquecito nomás pero despacito le bebe viniendo a Luna quien es Jan Hurtado me parece y le toca pero despacito pero con que medida y Dani Luna que viene de frente y eso si sabe el Cholo eso si sabe el Cholo por fin por fin después de cuántos meses consigue semejante primoroso gol con la izquierda soberbio tiene potencia tiene dirección por más que Pinos logra tocar la pelota no señor y se inflan las redes por tercera vez en el partido y ya Liga gana por la cuenta de tres goles tres a uno en el estadio propio dos a uno está ganando Liga Deportiva Universitaria señoras y señores Evans desplazándose por la derecha ataca para Muchurruna aquí está Evans Evans quiere meter un centro impacte en un rival el rebote se queda para Ramírez Ramírez se está impulsando para que salga Alvarado Alvarado desacelera el juego entrega al medio para Oscar Zambrano Oscar Zambrano para Dani Luna Dani Luna retrocedió balón que viene para Richard Mina Richard Mina abriendo por la derecha para Daiko Romero Daiko Romero toque para Ibarra Ibarra querrá cerrar autopase sin duda Ibarra todavía no se desprende de la pelota Ibarra retrocedió para Richard Mina Richard Mina está haciendo rodar el balón en la salida aparece Erick y el sin Erick ha salido desde el punto de la cancha acá está Erick pisando su propio territorio todavía Erick saca un balonazo largo va a corretear el portero Jorge Pinos entra Pinos para manejar ante la marca de Hurtado Pinos va colocándose a su propia área la pelota se queda para la salida rápida de Quilumba Quilumba va tocando hacia el medio sector para Quinteros la máquina Quinteros se entrega por abajo aquí está el accionar de parte del representativo de Muchirruna la pelota que iba para Delgado retrocede para Quilumba apoyándose en Jorge Pinos el portero que sale desde el punto del campo de juego Jorge Pinos impulsa pelota que va hacia el costado izquierdo está participando Monaga Monaga toca pelota para Charles Vélez devuelve para Monaga quiere sacar ventaja por la zurda falta le cometen a Monaga falta que estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes Importador Altamirano de Simpal Diesel Especialistas en repuestos Diesel Tiro Libre Auruma Estética Dental Expertos en Implantes Dental Escomo Tire Las mejores llantas Bolivariana junto a la línea Perria Ahora se prepara Ahora se prepara el tiro libre Un tanto demorado No se recupera todavía Monaga del equipo ambateño doctor Guido Montalbón Se tiró al piso se tiró al piso de atrás vino fuerte el señor Pelota que ve en el área que defiende la equipa de Liga. El saque de Valverde para Dani Luna. Otra vez para Valverde. Se acomoda con la pierna izquierda metiendo el pase por arriba. Estasio recortándose de cabeza. Entregando por abajo. Salida por la izquierda de Monaga. Barriéndose aparece Valverde. Rechaza Valverde. Pelota al saque lateral de la supercamioneta. Poder 10 años de garantía total. Óptica interandina para mirar las cosas como son. Iste prepárate en la carrera de preparación física de alto rendimiento. Acciona Muchirruna. Dos por uno. Sigue ganando Liga Deportiva Universitaria. Interviene Guevara. Está mintiendo el pelotazo largo. Ponto del terreno de juego. Daikol Romero rechaza. Pelota fuera del campo. Saque de esquina. Tiro de esquina para el equipo de Muchirruna. San Francisco limitada porque somos un equipo, doctor. Es el tercero del partido. Tercero para el Muchirruna. Wagner Delgado desde el costado izquierdo con Miracol. Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Estudio Jurídico Pérez Abogados. La mejor defensa técnica jurídica y profesional. Atención. Los hombres se mueven en el área. Parejas establecidas ya. Está listo Delgado para cobrar. Sin embargo, el que más se mueve es González. Aquí la pelota llega por arriba. Salta Minda. El portero de Liga de Quito se cuelga desde la pelota. Atrapando con la solvencia de la cooperativa Ecoa Futuro. Mauro Vinicio pida la mejor. Mucho gusto. La mejor es Batería Skyzer. La campeona de las baterías. Y atención. Busca repuesto de diésel. Importador al terminal de simbol diésel. Un extoc completo en partes y motor. En Braga. Transmisión. Suspensión. Dirección. Turbos. Frenos. Avenida Bolivariana. Equipmento. San Juan Agustín. Esquina. Frente al Estadio Alterno. Sucursales. Avenida El Rey. Deligote. En Quito. Avenida Galoplaza y Bellavista. Pedidos al 098-623-4818. Pida la mejor. Batería Skyzer. Más garantía. Más tecnología. Más economía. Más calidad. Más duración. Más rendimiento. Batería Skyzer. La campeona de las baterías. Y atención con pasaporto. Somos tu pasaporte del mundo. La oportunidad de que los niños viajen en avión ha llegado. Salidas confirmadas para escuelas y colegios 2024. Consultas nuestra programación. Amanta, Galápagos y Panamá. Desde 399 dólares. Beneficios para grupos institucionales. Visas de Estados Unidos con la renovación. Sí, presentación consular. Pasaporto en la Montalvo y Bolívar. Contactes al 099-115-1353. O al 099-217-2184. Ahora maneja Liga Deportiva Universitaria de Quito con Erick. Erick pasa para Ramírez. Ramírez está impulsando. Pelota que va para Renato Ibarra. Ataca Ibarra peligrosamente. Tres cuartos de cancha Ibarra. Colocó, pase que va al centro. Se metía por allí la ninuna. Le arrebata en el balón. El contragolpe del representativo de Musuruna. Charles Vélez abriendo pelota que va para Jimmy Iman. Jimmy Iman por el carril derecho. Iman domina. Ataque el nigeriano. Iman insiste. Se enfrenta a la marcación de Ramírez. Iman hasta que Ramírez mete la pierna. Y la pelota se pierde fuera del campo. Tiro de esquina. Demira col centro de medicina deportiva y terapia del dolor, doctor. Y ahora es el cuarto del partido. Cuarto para Musuruna. ¿En qué tiempo, Roosevelt? Exactamente en los 40 minutos de la etapa de inicio. Está ganando Liga 2 por 1. Marcador Guaitambos, Turskras en el transporte puerta a puerta. Tu éxito te espera en el Issste. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. En Musuruna. Apoyamos todas tus iniciativas. Balón que va al área. Está defendiéndose Liga de Quito. La salida rápida con Alvarado. Destoblándose por el costado zurdo. Alvarado ataca. Se frena Alvarado. Alvarado. Ensancia el terreno. Pelota que va hacia la banda derecha peligrosamente. Ataca Liga con Michael Romero. Domina Romero. Se acomoda con la pierna izquierda. Levantando el pase Alvarado. Quiere manejar a Alvarado. La pelota se le escapa. Sin embargo, quiere recuperarse hasta que el balón se le va. Hacia un costado de la cancha para convertirse en un saque lateral de óptica interandina. Para mirar las cosas como son. Mauro Vinicio pida la mejor. La mejor es batería. Es Keiser la campeona de las baterías. Atención con Guaitambos, Turskras en el transporte. Puerta a puerta. Transporte ejecutivo, turístico y de negocios. Puntualidad y responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomienda. Reservas al 0998-9781-50. Para su ruta. Ambato, Quito, Quito, Ambato, Guaitambos, Tur. La calidad se impone. Óptica interandina. Tenemos las mejores lunas con filtro azul para protección de computadoras. Crédito para instituciones. Óptica interandina en Ambato, Martínez y Juan Mecnovela en Río Bamba. Calle Larrea entre 10 de agosto y Guayaquil. Óptica interandina para mirar las cosas como son. Llegada de parte de la representación de Muchirruna. Pelotazo que va desde la izquierda hasta la derecha. A perderse fuera del campo, saque lateral. En beneficio de la representación de Liga. A Diego Ortiz, un abrazo para Migui. Querido Diego, allá en los Estados Unidos de Norteamérica. En la señal de Radio Centro, la radio de toda la vida. Está ganando Liga por el marcador de dos goles a uno. Aquí maneja precisamente el equipo campeón de la Copa Sudamericana. Alvarado. Retocedió Alvarado. Marón que se quedaba para Ramírez. Toque para Zambrano. Zambrano para Valverde. Saca Muchirruna. Aquí la ventaja está con González. Sergio González. Apertura por la derecha para Evans. Evans levantó la cabeza. Retoceso para Charles Vélez. Domina Charles Vélez. Tocando por abajo para Marco Montaño. Ataca Marco Montaño. Se frena Montaño para Charles Vélez. Al borde del área. Charles con Evans. Evans quiere desbordar. Ya le están sacando el balón. Rechaza Valverde. La pelota sin embargo se queda para Marco Montaño. Marco Montaño tocaba hacia el centro para la máquina. Quintero. Entrega por abajo con Estacio. Quintero retrocede para que salga Quilumba. Monaga abre por el costado zurdo para Monaga. Domina Monaga. Monaga. Monaga insiste. Hace un quiebre. Ataca Monaga. Se viene el equipo de Muchirruna. El autopase Monaga. Final del terreno. Monaga quiere meter el centro. Ahora. En la barrida aparece finalmente Richard Mina. Y la pelota se pierde fuera de la cancha. Tiro de esquina. De óptica interandina para mirar las cosas como son, doctor. Y es el quinto del partido. Quinto para Muchirruna. Muy rápidamente. Llegaba por la izquierda Monaga. Que ha sido un importantísimo aporte que bien Richard Mina justo a la esquina. Desde la zurda Fagner. Delgado para el cobra de este tiro de esquina. San Francisco limitada porque somos un equipo. Atención. Con el T5 Evo de Don Fene. El subdeportivo que rompe todos los esquemas. Cobraba el atacante de Muchirruna. Y la pelota se va fuera del campo de juego. Saque de portería. A favor de la representación de Liga Deportiva Universitaria. Cuando Guevara quería sorprender con un cabezazo. Y la pelota abandonaba el rectángulo de juego. Muchirruna. Apoya tus iniciativas y te damos crédito para lo que necesites. Tu éxito te espera. En elista en la carrera de preparación física. De alto rendimiento. White Tambors Tours Class en el transporte puerta a puerta. 44 minutos ya. En la etapa primera. Dos por uno. Gana Liga Deportiva Universitaria. Universidad Regional Autónoma de los Andes Uní Andes. Importador altaminano de Simpal Diesel. Un ataque de la representación de Liga. La pelota que va para que aparezca Dani Luna. En acción aparece el representativo de Muchirruna. El rechazo inmediatamente de Guevara. La pelota se va hacia el fondo del campo. Tiro de esquina. En beneficio del representativo de Liga con San Francisco Limitada. Porque somos un equipo doctor. Es el sexto del partido. Primero para Liga. Desde la zurda. El movimiento de balón señoras y señores. Con auruma estética dental. Expertos en implantes dentales como Tair las mejores llantas. Pasaporto agencia de viajes. Porque los niños también tienen derecho a viajar. Atención. Una pelota que se acomoda ya con textiles. Ramos atención calidad y garantía. A otro nivel. Andina Motors de Hyundai. Humanos que llegan lejos. El cobro inmediatamente de Alvarado. Alvarado para Ramírez. Hace un quiebre. Ramírez se acomoda con la pelota. Ramírez centro. Pelota que va por arriba. Saca inmediatamente. Quilumba. El balón que va a descender. Aparición de parte de Wagner Delgado. Delgado en acción. Ahora hay una posición adelantada que se lo marca. Y el tiro libre en beneficio del ponchito. Cerca de la finalización del primer tiempo. Mauro Vinicio pida la mejor. Con mucho gusto las mejores baterías. Kaiser la campeona de las baterías. Y atención con textiles. Ramos su distributora textil a otro nivel. Le ofrece telas nacionales e importadas rígidas. Y estrés. Variedad de telas en jeans y gabardinas. Asesoría personalizada. Para su mejor atención en nuestro amplio showroom. Textiles Ramos en Pelileo. Calle Antonio Clavijo. Juan de Palasco. Dos cuadras del hospital básico. Guíese por su elegante rótulo. Horario de atención de lunes a sábado de 8 a 18 horas. Textiles Ramos es atención, calidad y garantía a otro nivel. El fútbol con la representación de mucho luna. Señoras y señores. Ataca Máquina Quintero. Arrimándose por la derecha. No tiene espacio. Retrocede Quintero para Guevara. Guevara va tocando para Quilumba. El pase viene hacia el centro de la cancha para Charles Vélez. Abriendo por la zurda. Pelota que se queda para Monaga. Monaga está tocando en ese mismo sector para que trepe Delgado. Wagner Delgado. En acción está Delgado. Pasó por abajo la pelota. Se queda nuevamente para que accione el número 17. Charles Vélez saca la defensa del equipo de Liga Deportiva Universitaria. Romario Ibarra. Renato, perdón. Entregó por abajo. La pelota se queda para el número 10. Alexander Alvarado ataca para Liga. Impulsando. Trata de picar Ramírez por la zurda. No. Mucha pelota para Ramírez. Hay saque de portería para Musurruna. Doctor Guido Montalvo. Quiso darle espacio. Pero el pase resultó demasiado largo y demasiado adelante. ¿Cuántos agregó? ¿Tres? Tres más, doctor. Sí. Sí, sí. Tres. Hasta el 48 nos vamos para rematar esta primera etapa. Así es, Roosevelt. Creo que el 2 a 1 no cambia hasta el final. Marco Vinicio Urbina. Saludos desde Puerto Viejo. Raúl Oñate. Vale duro. Liga de Quito. Raúl es hincha del representativo de Liga. Atención. Una pelota que viene por la punta derecha para que aparezca Evans. Evans va colocando hacia el medio sector con Estacio. Estacio para meter el centro. Saca la defensa de la representación de Liga. Insistencia de parte de la representación de Musurruna. Ataca sobre la zona derecha. Marco Montaño. Colocaba la pelota por abajo. Sale Valverde. Esperado con falta, dice el árbitro. Falta que estudie. En la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes. Importador Altán Mirano de Zimbaldíez en tiro libre. Aurum es estética dental. Kumo Tire, las mejores llantas. Pasaporto. Agencia de viajes. Tiro libre para el Ponchito. Ya sobre la recta final del primer tiempo, doctor. Sí, señor. Tiro libre. A ratos se han dado acciones fuertes que han interrumpido el partido. Sin embargo, sin embargo, el árbitro no ha tenido inconvenientes en manejar limpiamente el cotejo hasta el instante. Se preparan los hombres de Musurruna. Wagner Delgado es el principal candidato para el cómodo de este tiro libre. Estamos jugando ya las últimas acciones de este primer tiempo en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Dos por uno está ganando Musurruna. Se aproxima Delgado. Sacó Delgado. Pelota por arriba. Lleva salta y barra rechaza. El complemento va de Dani Luna. Está despejando a Dani Luna. Pelota hacia territorio que defiende el cuadro ambateño. Aparición de Monaga. Se acomoda Monaga. Mete el pase por arriba. Zona derecha del campo de juego. Salta Ramírez. De cabeza rechaza. Pelota fuera del campo. Saque lateral. Después la supercamioneta 2024. 10 años de garantía total. Ya está con óptica interandina para mirar las cosas como son. Preparándose por el costado derecho. Marco Montaño. Se viene Montaño. Lo hace a manera de un centro. Pelota que va sobre zona de las 18 yardas. El despeje de Armenírez. Insistencia de Liga Deportiva Universitaria. Dani Luna la recoge. Está accionando sobre el centro del campo. En acción aparece Estacio. Recuperación de pelota para Musurruna. Señoras y señores. Termina. 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 Terminó. El primer tiempo en el estadio. Rodrigo Paz Delgado. Dos para Liga. Uno para Musurruna. Los jugadores se van al descanso. Mauro Vinicio. Y enseguida el comentario del doctor Guido Montalba Aguirre. En Radio Centro. La radio de toda la vida. Muchas gracias mi estimado Don Roswell Manjarres. Aquí estamos con Universidad de Inamérica. Creando su propia historia. Maveza T5 de Evo de Don Fin. El subdeportivo que rompe todos los esquemas. Atención en Musurruna. Apoyamos todas tus iniciativas. Y le damos crédito para lo que necesitas. Tu éxito. Te espera en el Issste. En la carrera de preparación física del rendimiento. White Dampo Tour. Clase en el transporte. Puerta a puerta. Servicio de encomiendas. Del 0998 97 81 50. Atención. Estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniantes. Con importador Altamirano. Que es Invaldiesel. Especialistas en repuestos de diésel. Aurum. Estética dental. Los expertos en implantes dentales. Kumo Tire. Las llantas que recorren más kilómetros en comercial Cisneros. Pasaporto. Agencia de viajes. Lotería de visas de residencia para los Estados Unidos. Una presentación cooperativa de ahorro y crédito. Eco Futuro. Crédito para lo que necesites. Sin base y sin garante. Andina Motors. Hyundai. Humanos que llegan lejos. Ambato. Río Bamba. Y La Tacunga. Ahorra incorporativa. Culquivuas limitada. Crédito. Efectivo. Productivo. Textiles. Ramos. Atención. Calidad y garantía. Otro nivel. Una presentación de Poer. La super camioneta del 2024. 10 años de garantía en Amba Car. Óptica interandina para mirar las cosas como son. San Francisco limitado porque somos un equipo. Miracle. Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor. Educitia. Una plataforma global de aprendizaje en línea con clases en vivo sin costo. Airbag en Bato. Todo es en un solo lugar. Sistemas Airbag, repuestos y taller. Atención. Intercambio baterías. Sí, señor. Compaterías Kaiser. La campeona de las baterías. Recuerda Speed Internet. Speed TV. La velocidad y entretenimiento en tus manos. Y con el estudio jurídico Pérez y Abogados. La mejor defensa jurídica, técnica y profesional. Con esto nos vamos a los comentarios de los primeros 45 minutos. El marcador. Dos tiene Liga de Quito. Uno tiene el ponchito. Presento al doctor Quito Montalvo Aguirre. Aquí en Radio Centro. El comentario justo y equilibrado. Está en Radio Centro. La radio de toda la vida. Gracias, ingeniero mecánico. El resultado le favorece a Liga, que comenzó mandando en el partido. Un planteamiento desde el inicio propositivo. Que pretendió abrir espacios en los diferentes frentes, comenzando desde el fondo. Porque Liga tuvo armonía en el movimiento de las líneas. Felizmente, felizmente, Muchurruna se destapa en una ocasión y sus jugadores se dan cuenta que hay que salir de ese retroceder constante para apelmazar desde el medio campo todo lo que se llame defensa. Es decir, apoyo absoluto al arquero Jorge Pino. Y entonces llega lo impensado. El dominador del partido era Liga. Dos veces había llegado Muchurruna. Una clara, la otra despegada, desprolija. Pero a la tercera, un tiro de esquina. A error, no creo más bien que ese error. Porque Mina Richard salta. Y yo le doy mérito a lo que hace Wagner Delgado. Porque en el momento del cobro, eleva la pelota en forma de globo. Y entonces, haciendo una parábola, cae justo a penitas fuera del área chica. Richard Mina delante, se eleva. Pero por interesante que fue el salto, sin embargo, no logró ni rozar la pelota. Que cae justo a la actitud de Sergio González. Que agachándose, le toca con la parte posterior de su cabeza, parábola, con muy buena dirección y a cobrar. En el fútbol las cosas se dan así. No necesariamente puede hacer el gol que inicia la jornada o la tarea, el equipo que está dominando. Se hace Muchurruna, le sorprende al rival y crece. Porque no se queda solo con el gol, sino que se da cuenta que puede y debe tener más tiempo la pelota. Y entonces sale a tocar, sale a proponer, sale en definitiva a equilibrar las acciones y en cierto momento hasta superar las acciones. Unas dos, tres veces, Muchurruna trabajó limpiamente generando espacios que permitieron, en definitiva, destapar las bondades de los hombres de liga. Es un equipo, bueno, diré alterno. Yo pienso que ese no es el concepto justo de lo que está poniendo Liga, pero descubrir lo que tiene Enrique, descubrir que Ramírez es un lateral que tiene bien cimentados sus principios y sus conocimientos y que es interesante porque es un lateral que sale y es de ida y vuelta. Yo recuerdo lo de Valverde en Nacional, claro, son otras circunstancias. Sin embargo, lo que estoy haciendo yo es recogiendo criterios en imágenes con el objeto de entender cuánto pesa la falta de fútbol. Valverde fue uno de los hombres base, clave, importantísimo en Nacional. Pero cuando pasa a Liga, se convierte en uno más del grupo y lo que es peor casi me aparece en el campeonato. Viene a aparecer hoy, tiene las condiciones, ahí están. Pero lo que pasa es que le falta ritmo. Le falta continuidad y entonces parece que eso repercute en las condiciones y parecería que no tiene facultades. Lo cual usted y yo sabemos que no es verdadero, pero son cuestiones que aparecen. Vean, Dani Luna, con toda la experiencia, es un jugador muy fino. Apareció muy poco, pero apareció en el momento importantísimo de la consecución del segundo gol para aprovechar una de sus virtudes, que no las ha podido exhibir, porque después de que en los primeros partidos con Liga era titular, fue cayendo, 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 hasta que desapareció a ser un segundón en el plantel. Todas estas cosas se descubren, como yo no voy a estar contento de ver el desenvolvimiento de, como dice Roosevelt, la perla de Liga, el chico Zambrano. Muchacho criterioso, tiene una pasta, una posición, un porte para jugar la pelota. Eso le permite no hacer difícil el desarrollo del partido y el accionar suyo en función de tratar de abrir espacios y compaginar sus ideas, su esfuerzo y su calidad con sus compañeros. Lamentablemente hay falta de continuidad en el trabajo. Aparte del crecimiento de Muchurruna, la incapacidad para poder espaciar en el momento justo para tratar de aprovechar habilidad y potencia. Ahora, Jean Hurtado ha tenido que retroceder metros. ¿Por qué? Porque de todas formas, Quilumba y Guevara son dos jugadores con la suficiente experiencia y con la suficiente condición. A mí me gusta mucho más la presencia de Quilumba. Jugador fuerte, ordenado, mandón. Él no pierde su posición, peor su línea. Entonces, poner un jugador de punta es bien difícil. El jugador solito busca retroceder para encontrar espacios que le permitan accionar de mejor manera. No ha sido un partido de primerísimo nivel. De vela ratos, incluso hubo pierna bien fuerte. Un par de veces, un poquito más de la intención normal de tratar de detenerle al adversario. Pero en general, sin embargo, de la pierna fuerte dos cosas. La primera, el partido ha sido alegre, dinámico. Y la segunda, pese a todo, el arbitraje del joven Antony Díaz, no es pues como para lamentaciones. Seguiremos discrepando con las decisiones que se toman después de revisar el VAR. Eso es así. Pero vean, aquí uno tiene que aceptar los dos ojos, porque no son sólo dos ojos. Cuatro de los que manejan. Y ahí tienen, en el Ecuador, tienen ocho cámaras. Entonces, ahí tienen para darse gusto revisando la acción desde diferentes tomas, ángulos y posiciones. Y se determina el penalti que en principio me pareció a mí que hasta el árbitro decía que no. Pero finalmente dijo pena. No estoy de acuerdo. Tengo mi derecho, ¿no es cierto? Entonces, ese derecho utilizo. Pero se cobró el penalti. Y Giancarlo Hurtado, el venezolano, que es otro que no ha tenido la suficiente cantidad de minutos para valorar sus condiciones, con mucha decisión le pega al centro, desde donde había despegado Jorge Pinos hacia su palo izquierdo y empata el partido. Y ya el partido equilibrado daba lugar a que se proyecten posiciones fuertes dentro de lo que cabe. Liga deportiva universitario. Liga deportiva universitaria espació la llegada. Es decir, buscó todos los frentes de ataque. No es que se preocupó de atacar solamente por un lado. No le hizo robusto a ninguno de los lados. Al contrario, buscó rotar la pelota. Buscó que sus hombres se muevan más en búsqueda de generar espacios que les permita atacar el pórtico de Jorge Pinos. No se consiguió en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque hay méritos defensivos de mucho runa, es la verdad. Pero tuvo la fortaleza y la suficiente capacidad para, en el minuto 34, conseguir por medio de Dani Luna un golazo. Golazo por la concepción de la acción, golazo por el toque, pero suavecito para abrir la posibilidad a Dani Luna que venía de frente, bien perfilado, a sacar un misilazo de izquierda que pese a que el arquero Pinos, Rosa no puede desviar la pelota. Entonces, esas cuestiones son determinantes en el desarrollo de las acciones. Ver el desenvolvimiento de hombres que no han tenido regularidad y ver cómo quieren desenvolverse en el campo aquellos que han sido permanente presencia con el técnico del equipo. Daico Romero Richard Mina, dos Le tengo a Alvarado, tres A Romario Ibarra, cuatro El resto ha tenido alternativas, ha tenido minutos y alguno hasta no ha tenido ni un minuto. Por ejemplo, Etan Minda, el arquero. Anda, muestra tus condiciones. Me parece un muchacho que sabe ubicarse, pero es bien poquito el tiempo como para dar una apreciación que se acerque a lo real. Entonces, todavía me queda buen sabor hasta el momento, porque le veo mandón en su área. Ojos, vista, ¿para qué? Para dominar pelotas aéreas, por ejemplo. Es decir, hay parámetros que se miden para poder calificar y para poder proyectar. ¿Por qué pone el equipo este el señor sube el día? Porque tiene que guardarles a sus jugadores para la final y para todo lo que Liga pretende. Está bien, además, darles minutos a muchachos que no han tenido la posibilidad, medir en definitiva su capacidad y sus condiciones. Eso es así. No solamente que es una necesidad, sino que es una obligación. Obligación. Habría que ver el segundo tiempo con el objeto de saber qué manda el señor Renato Salas. Porque en principio el muy churruna fue demasiado especulativo defensivamente. Le regaló demasiado espacio y se abroqueló desde el medio para atrás. Después comienza a salir y sus hombres se dan cuenta que sí, hay condiciones y hay posibilidades de proponer y allá van. Y el partido toma otro color porque en principio era casi un monólogo con Liga Deportiva Universitaria apoderado totalmente. No solo de la pelota, sino de todo lo que se estaba dando en la cancha. Así es que yo aspiro que para el segundo tiempo, que en este momento arranca, las cosas cambien. Que haya propuestas de muchurruna que le obligue a la gente de Liga Deportiva Universitaria, no solamente a conservar el resultado posiblemente, a aumentar el mismo, pero demostrando sus cualidades y condiciones dentro del campo. Dos goles a uno, arriba Liga comienza el segundo tiempo, señor Roosevelt Humberto Manjarré. En Radio Centro, la radio de toda la vida. Muchas gracias, doctor Guido Montano Aguirre, señoras y señores. Estamos ya en la segunda parte del encuentro entre Muchurruna y Liga Deportiva Universitaria con ventaja para el campeón de la Copa Sudamericana. Aquí la pelota se mueve para Liga. Intervención de parte de Richard Mina. Gira el cuerpo Mina. Está retrocediendo. Balón que se queda con Erick. Erick la toca por abajo. La pelota se queda para el portero Minda. Minda pisa la número 5. Levanta la cabeza Minda. Liga devuelve para Erick. Erick ahora girando el cuerpo. Abriendo para el costado izquierdo para Ramírez. Intenta salir jugando Ramírez. No tiene espacio. Retocede para Erick. Erick con la pierna izquierda. Nuevamente el pase viene para Minda. El arquero está en Minda. Pasó por abajo la pelota para Richard Mina. Richard Mina mete el derechazo. Balonazo que va por arriba. En campo que defiende Muchurruna. Saca Quilumba. En la mitad de la cancha va a sacar ventaja Liga de Quito. Pelota por la banda derecha con Ibarra. Ibarra tocando para Valverde. Valverde se viene por el centro del campo. Allí está Valverde. Acción de Valverde. Quiere poner por abajo. Se equivoca. Saca ventaja Muchurruna. Evans hace el ataque. Aquí está Evans. Evans coloca hacia la banda derecha. La salida rápida de parte del jugador montaño. Para meter un centro. Pelota que va por arriba. Salta. Golpe de cabeza de González. Y la pelota se va a perder hacia el fondo de la cancha. Saque de portería. En beneficio del representativo de Liga Deportiva Universitaria. Señor Mauro Vinicio. Pida la mejor. La mejor es batería. Es Kaiser la campeona de las baterías. Atención con Miracle. Ramirez va por la derecha. Filter pasa para Valencia. El rival le comete tremenda falta. Falta, falta, falta. Que visite Miracle. Su centro de medicina deportiva y terapia del dolor. La recuperación física es a otro nivel. Tratamiento de fisioterapia y ortopedia. Con la mejor tecnología. Masajes relajantes, reductores y simulación temprana. Miracle. Avenida Rodrigo Pachano y El Carrizo. Frente del Parque Infantil y Atocha. Realizamos compañeros con clubes y ligas barriales. Atención. En los 13 años de Comparativa Ecofuturo. Premiamos a nuestros miles de socios. Con cuatro motos, cero kilómetros y seis a Lexas. Gran sorteo del 29 de diciembre del 2023. Ahorre con nosotros. Ecofuturo en Izamba. Tizaleo, Quito, Salcedo, Riobamba. En Ambato, en la calle. Juan Berín, Novela, Entre Mera y Martínez. Síganos en nuestras redes sociales. En la triple W.Ecofuturo.fin.es. Ecofuturo, proyectando un futuro mejor. Economista Marco Telenchana, gerente general. Señoras y señores, se mueve la pelota para el representativo de Liga Deportiva Universitaria. Segundo, Gualo Tuña. Estamos siempre mirando al campeón de la Copa Sudamericana. Ángel Naula, sonando fuerte y claro. Acá en el centro del país, saludos desde Riobamba. José Muñoz, saludos cordiales. Para Emanuel, enviamos un saludo cordial. La pelota que va desde el costado izquierdo. Otro ataque para la representación de Liga Deportiva Universitaria. En el piso se queda Ramírez. El árbitro está marcando una falta. Estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniantes. Importador Altamirano de Zimbaldiesel. Universidad de Indomérica, crea tu propia historia. Mavesa T5, Evoa de Donfén. El subdeportivo que rompe todos los esquemas. Movilización de Balón para la representación de Liga de Quito. Ya está la pelota en el centro del terreno. Richard Mina repartiendo hacia la banda derecha de la cancha para Daikol Romero. Daikol Romero llega y toca por abajo. Balón que se quedaba para el jugador Ibarra. Ibarra se le escape el control. En acción aparece Monaga por la zurda. Recuperación para Muchurruna. Va tocando hacia el centro para Charles Vélez. Vélez está pasando para Vasco para González. González entrego para Evans. Eman para meter un disparo y la pelota se pierde fuera del campo. Otro saque de portería que le beneficia a Liga de Quito, doctor Guido Montalvo. El segundo tiempo arrancó con equilibrio. Muchurruna está tratando de llegar por diferentes espacios. Y ciertamente Liga Deportiva Universitaria está respondiendo de la misma manera. Así es que tenemos ratificado un partido muy movido. Con deficiencias en la salida, en la entrega, en la recepción de la pelota. En la forma de generar el fútbol que se quiere. Pero de todas maneras la pelota rueda y eso es importante. El fútbol de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Erique para avanzar hacia el centro de la cancha. Toca para Vasco para Óscar Zambrano. Óscar Zambrano, habilitación que va sobre Tierra. Que defiende la representación de Moisés Runa. Hay una falta. Intentaba manejar la representación de Liga Deportiva Universitaria. Eban salía para patrullar y cometía una falta a tiro libre. A favor del equipo de Liga. Es la segunda seguida. Es la segunda seguida. Yo creo que en la primera mismo. Cuando le atropella al hombre de Liga y ya el árbitro debió amonestarle. Y en esta sacarle la tarjeta amarilla. Asunto que no ocurrió y todavía se pone retobado y le va reclamando. Lanzando imprecaciones al joven árbitro. Enojadísimo se puso el atacante del equipo de Moisés Runa. Por la zurda. Interviene nuevamente Dailco Romero. Romero pasó la pelota por abajo para Ibarra. Romero está otra vez entregando el balón. En la salida está la representación de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Participación desde la banda derecha de Ibarra. Ibarra va colocando hacia el centro. Llega la marcación de parte de Moisés Runa. En acción está la máquina Quintero. Retrocede la máquina Quintero. Balón que se queda para que salga jugando. El número 20, Quirumba. Quirumba, habilitación hacia el costado izquierdo. Ataca el jugador Monaga. Monaga para levantar el centro al corazón del área. Rechaza Erike. El balón se va a perder. Es el final de la cancha convirtiéndose en otro tiro a la esquina de Miracol. Centro de Medicina Deportiva y Terapia del Dolor, doctor. Es el séptimo del partido. Sexto para Moisés Runa. Tu éxito te espera en el Issste. En la carrera de preparación física de alto rendimiento. Huaytambos Tours Class en el transporte puerta a puerta. Estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes. Importador Altamirano es impaldiese. Atención. Se cobra el tiro a la esquina. La pelota que llega por arriba. Salta el portero. Etan Minda está colgándose del balón. Atrapando con la solvencia de la cooperativa. Eco a futuro. Mauro Vinicio pida la mejor. La mejor batería es Keiser. La campeona de las baterías. Atención con Humboldtire. Las mejores llantas en comercial Cisneros. Por la compra de cuatro llantas de todas las marcas de ustedes. Recibe descuentos espectaculares y además en llantaje en fleda con el trógeno y balanceo gratis. Humboldtire. Las llantas que recorren más kilómetros en comercial Cisneros. Avenida Bolivariana junto a la línea férrea. Atención con Airbag Zambato. Un mundo de soluciones y aprecios económicos. Ofrecemos repuestos originales, nuevos y alternos de toda clase de vehículos. Todas las marcas y modelos. Ponemos a disposición nuestro taller de enderezada y pintura. Airbag Zambato. Todo en un solo lugar. Calles Marcos Montalvo y Aguilera Malta. Sucursale. Avenida José Peralta y pareja Díaz Canseco. El fútbol está con el representativo de Liga Deportiva Universitaria. Januari Víctor Chunata Inca. Vamos Musurruna. Te apoyamos desde Río Bamba. El balón desde la zurda. Se mueve rápidamente. Aquí la salida de parte de Ramírez. Ramírez prefiere retroceder. El balón se queda para que maneje Richard Mina. Está saliendo desde el fondo del campo de juego. Arrimándose por la banda derecha. Ataca Richard Mina. Colocación de pelota que va para abajo. En la media cancha viene Valverde. Jefferson Valverde. El ex nacional. Acomoda la pelota sobre la banda derecha para Ramírez. Ramírez entero por abajo. La pelota se queda para Ibarra. Ibarra está dominando. Toque que va con Alvarado para Ibarra. Remató. Y la pelota se pierde fuera del campo de juego. Aparecía el portero Pinos. Así a vista nada más. Ventajosamente la pelota se va. A escasos centímetros de la portería embateña, doctor. Ahí es cuando yo digo la acción a puro fútbol. Renato Ibarra. Una cabria. El toque en la pared espectacular y el remate de Ibarra que sale a penitas fuera. Pinos. Pinos. No hizo otra cosa que regresar a mirar para dónde se va la número 5, señor Roosevelt. Sigue el marcador 2 por 1. Ganando Liga Deportiva Universitaria de Quito. White Tambors Tours Class en el transporte puerta a puerta. Universidad Indoamérica, crea tu propia historia. La pelota se queda rodando. Aparece para sacar ventaja Liga Deportiva Universitaria. Balón de Ritermina. Levanta la cabeza Ritermina. Por abajo el pase viene para Jelsin Erick. Erick coloca para Oscar Zambrano. Centro de la cancha. Aquí está Zambrano avanzando hacia la bomba central. Está Zambrano para cambiar. Pelota que va para Ramírez por la izquierda. Ramírez pasa por abajo con Alvarado. Alvarado retrocede para Erick. Erick la juega al medio para Zambrano. Dominio de Zambrano. Zambrano llega. Impulsa pelota que va por abajo para que salga Ritermina. Otra vez para Zambrano. Zambrano colocó al centro. Ataque el representativo de Liga con Ibarra. Entrega para Alvarado. Va solo, va solo, va solo, va solo. Remató. Y la pelota se va fuera del campo de juego. Entra con toda la representación de Liga. Vaciando prácticamente a la defensa de Muchurruna. En última instancia sin embargo. Aparece el toque de uno de los defensas. Y la pelota se pierde hacia el fondo para convertirse en un tiro de esquina que le beneficia al representativo de Liga. Con mira con centro de medicina deportiva y terapia del dolor, doctor. Es el segundo para Liga. Es el octavo del partido. Pero hay una cosa. Apunte toque, señor Manjarrés. Los hombres de Liga les están generando problemas a los defensores de Muchurruna. Que han tenido que duplicar el rendimiento. En esa acción al último el señor Pinos avanza a poner las manos para tirarle a la esquina. Se cobre el tiro de esquina. Se defiende Muchurruna. Pelota de Evans. Evans va colocando para González. Mete el pase largo. Ahora quiere trepar el equipo de Ponchito. Primero la marcación de parte de Ramírez para Liga Deportiva Universitaria. Ramírez mete el pase por abajo. En la salida aparece el portero Minda de Liga de Quito. Minda va colocando la pelota. En la zona central de la cancha para Zambrano. Oscar Zambrano se para firme. Toca para abajo. Valverde sale. Habilitación hacia el costado de la zurda. Nuevamente haciendo la maniobra esta Liga Deportiva Universitaria. Intervención de parte de Erike. Pasaba para Valverde. Retocede para Minda. El portero saca al medio. Balón que se queda para Erike. Ahora llega para manejar Valverde. Valverde está devolviendo. Balón que se queda con Erike. Abriendo sobre el costado izquierdo del campo de juego. En acción aparece la representación de Liga con Ramírez. Ramírez va retrocediendo. El fútbol viene para el portero Minda. Minda la juega con Erike. Erike llega. Cambia de costado. Pelota hacia la banda derecha. La intentaba por allí Romario. En acción aparece Monaga de cabeza. Y la pelota se va fuera del campo de juego. Saque lateral. De poder la supercamioneta 2024. 10 años de garantía total. Mauro Vinicio pida la mejor. Con mucho gusto a las mejores baterías. Kaiser la campeona de las baterías. Atención llegaron los Blue Days del Dinamotor. Visítanos y encuentras los beneficios exclusivos en Hyundai. Además llévate tu auto con el 15% de entrada. 84 meses plazo y paga lo desde febrero. Solo en el Dinamotor que es Hyundai en el centro del país. Zampato, Ryubama y La Tacunga. Hyundai. Humanos que llegan lejos. Estudio Jurídico Pérez y Abogados. La mejor defensa y asesoría integral en todo trámite. Instituciones públicas y privadas. Contamos con profesionales especialistas en lo jurídico. Litigio, mediación, Estudio Jurídico Pérez y Abogados. Marieta de Ventimilla frente al Mercado Central. Segundo piso de Comercial Pérez. Ahora con atención en Quito, Guayaquil. Pelileo Puy y La Tacunga. Siga Hurtado. Alvarado va para el remate. La pelota se va arriba de la cabaña que defiende Jorge Pinos. Tocando y tocando. Otra vez Liga busca aumentar el marcador, doctor. Usted lo ha dicho, Roosevelt. Qué bien hurtado para atrás. Alvarado, una, dos ubicaciones. Y la tira arriba para que el arquero Pinos la mande al tiro de esquina. Tiro de esquina. Es el décimo del partido. El noveno. Es el tercero para Liga. Hay cambios. Ahí le veo a Rodi Zambrano. Es el uno. Se va a la máquina Quinteros. Ingresa Ledesma, el número nueve. Es el segundo cambio. Ledesma, el número nueve. Y el tercero, ¿le vio? Le vi por allí a Rodi Zambrano. No lo vi a otro, doctor. Pero ya vamos a ver. Tres cambios. Es que hace la representación de Musil Runa. Señoras y señores, el fútbol en Radio Centro, la radio de toda la vida. Estamos en los 13 minutos de la etapa de complemento. Sigue ganando Liga Deportiva Universitaria por el marcador de dos goles a uno en la cancha del estadio Rodrigo Paz Delgado. Avanza Liga Deportiva Universitaria de Quito con Ramírez. Ramírez ha retrocedido. Fútbol que se queda en la mitad de la cancha. Va sacando ventaja Richard Mina. Abriendo por la izquierda para que trepe Alvarado. Ataca peligrosamente Alvarado. Alvarado retrocedió. Balón se queda para Ramírez. Otra vez ataca Ramírez para meter un centro por arriba. Cabezazo en el área. Hurtado, pelota adentro. Gol de Liga. Gol. Gol de Liga. Dechán hurtado el venezolano. Al minuto 13 con 30 llega solito. Limpiecito como suele decir el doctor Guido Montalvo Aguirre. Sin marca alguna. Coloca la cabeza. La pelota se mete en el fondo de la red. Y en el segundo tiempo 13 con 30. Ya gana Liga por el marcador de tres goles a uno doctor Guido Montalvo Aguirre. El centro es justo, preciso y precioso. Porque el centro es como con la mano. Toma papá. Adelante. Jan Hurtado aprovecha que Guevara llega muy atrás. Muy atrás. No le presiona al venezolano porque me parece que no se da cuenta de la posición del hombre de Liga que se eleva impecable. Ahora sí pues le pegó fuerte. Torció correctamente el cuello para inflar las redes y poner la tercera. Tres Liga. Uno. Mucho Runa, Roosevelt. Nos estamos despidiendo de la temporada futbolística 2023. Resultados del campeonato ecuatoriano de fútbol. Dos para Nacional. Uno para Independiente. Libertad. Tres. Cumbaya. Uno. Guayaquil City. Cero. Gualaceo. Dos. Y está ganando Liga por tres goles a uno. Este partido frente al representativo de Mucho Runa. Hace otra carga Liga Deportiva Universitaria con Alvarado. Impulsando. Salida limpia sobre el costado izquierdo de la cancha para Ramírez. Ramírez este en acción. Está frenándose Ramírez. Ramírez para retocener. La pelota viene para Jeltsin Erike. Hay una falta sobre Ramírez. Antes que efectúe el pase, el árbitro marca la falta. Falta que estudie en la Universidad de Uniandes. Importador Altamirano es impaldiesel. Especializa en repuestos y es el tarjeta amarilla además, doctor. Sí, señor. Sobre Ramírez. Hay tarjeta amarilla para Evans. Es lo único malo de este nigeriano. Es demasiado violento. Uy, papito, yo le saco la roja. Papito, le saco la roja. Discúlpeme, señor. Le saco la roja. ¡Directa! Eso es agresión. Viene de atrás y le pega porque le pega, pero se le ve con las ganas que va Roosevelt. Le regala la presencia en el partido. El joven árbitro apenas y tibiamente le saca la tarjeta amarilla a una agresión. Con esa creo que se llama acción violenta. Acción violenta. Acción temeraria, dice el doctor. No, acción temeraria. Acción temeraria. De atrás, de atrás a pegar, a dañar al adversario, Roosevelt. Bueno, de todas maneras el árbitro tibiamente le sacó la cartulina amarilla al atacante de la representación de Muchirruna. Ahora sobre la punta derecha, ataca Marco Montaño para Muchirruna. Va cambiando, pelota que va para González. Ataca González, buen quiebre. Sigue González, se acomoda con la pierna zurda. Centro, le desma remata con la cabeza. Y la pelota se va arriba de la cabaña que defiende el portero. Etan Minda saca de portería en beneficio de la equipa de liga. Mauro Vinicio, Radio Centro. La radio de toda la vida. Atención, socio de San Francisco. Ya que nos es la nueva tarjeta de debitos a Visa San Francisco. Es hora de renovar y disfrutar de sus beneficios. Es tecnología contra inglés, aceptada a nivel mundial con el respaldo de Visa. Mayor seguridad. Así que no lo pienses más. Acércate a nuestras oficinas y renueva tu tarjeta de débito. Ahora con entrega inmediata, San Francisco. Tengo todo. Speed Internet. El internet más rápido y estable 100% de fibra óptica. Wi-Fi 6. Ahora también se brinda la aplicación más completa de entretenimiento. Speed TV con contenido nacional e internacional. Contrata ahora mismo al 099-450-5050. O en la www.speedi.com.se. Y participa por fabulosos premios. Una moto mensual y un auto cero kilómetros. Speed. La velocidad y el entretenimiento está en tus manos. Ledesma remató en el área, señoras y señores. Espectacular. Aparece Minda. Qué reacción. Ahora se defiende Liga Deportiva Universitaria. Y la pelota se va hacia el punto de la cancha. Pero qué remate de Ledesma. Y qué buena reacción del portero. Del joven arquero. Están Minda de Liga Deportiva Universitaria. Se salvó el equipo campeón de la Copa Sudamericana, doctor. Pero yo confirmo mi criterio. Me deja un muy buen sabor. Están Minda. Domina nítidamente. Domina nítidamente su área. Y juega bien los espacios. Vaya pues, este jovencito. Qué tapada que acaba de hacerle a Charles Vélez. Que además pidió el cambio. Siete tiros de esquina para Muchurruna. Diez en el partido. Se viene el cobro desde la derecha con Giancarlo Estacio para el representativo del Ponchito. Aquí está Estacio. Desde la derecha para meter un centro. Salta, hurtado, mete la cabeza. El balón desciende en vertical. Insistencia de Muchurruna. Llega Valverde para colaborar. Rechaza Valverde. Marco Montaño. Recuperación de pelota. Toque que va por abajo para Zambrano. Otra vez para Montaño. Pasa para Estacio. Estacio para Montaño. Ya está cargándose de la banda derecha. Final del terreno. Ahora Montaño. Un centro defectuoso que se pierde fuera del campo. Saque de puerta de la cooperativa Cusquihuasi Limitada Textiles Ramos. Atención, calidad y garantía. A otro nivel estudio jurídico Pérez Abogados. La mejor defensa técnica jurídica y profesional. Universidad Indoamérica. Crea tu propia historia. Mavesa T5. Evoa de Don Fene. El subdeportivo que rompe todos los esquemas. Dos variantes más en Muchurruna, doctor. Así veo. Así veo. Número 28 es. Sí, el 28. Número 28. Rivero por Quilumba. Quilumba se va. Rivero. Número 28 al campo de juego. Y el otro... Y el otro... Ahí está. Borja por Evans. Jonathan. No digo el nombre porque yo con este... Estoy enojado. Con toda la calidad que tiene, doctor. Perdón. Con toda la calidad que tiene. O sea, este es chuya. No habrá por ahí a alguien que le haga entender. Por Dios, o sea, adentro no tiene casi nada, pues, señor Roosevelt. Entonces, le juro que no me da ganas ni de nombrarle. Con todo lo que tiene. Vea, es un jugador de primerísimo nivel. Inteligente, hábil. Bueno, tiene todo. La naturaleza le ha dado todo. Y este... Uno más. Uno más. Entonces, en esas condiciones que roja es... No, amarilla, doctor. Amarilla. Para Estacio. Para Estacio. Está un poquito... Brusco el fútbol de Muchurruna en el segundo tiempo. Cambió totalmente, señor Don. Vea. Ahí va. Falta. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Abajo y arriba. Y como Don Alexander es de los que sabemos, entonces hay que ser más aparatoso. Tarjeta amarilla para Estacio del Muchurruna, señores. El fútbol en Radio Centro. La radio de toda la vida. Azul, Celeste, Mácará. Un abrazo para nuestros buenos amigos. Señoras y señores, el tiro libre se cobra para Liga Deportiva Universitaria. Richard Mina arrimándose por la banda derecha, tocando la pelota. Intervención de parte del jugador Daikol Romero. Daikol Romero para Valverde. Valverde retrocedió. La pelota se queda para el número dos. Salida desde el punto de la cancha de parte de Erike. Erike más adelante. El pase viene para Ibarra. Domina Ibarra. Ibarra tocó. Balón que va directamente para el número diez, Alvarado. Saca la gente de Muchurruna. De cabeza rechazaba Guevara. El balón dividido sobre el costado derecho de la cancha. Sacando a este Alvarado. Saque lateral. Está moviéndose Muchurruna. El ataque por la banda derecha de la cancha. Aquí está el accionar. Llegada de parte del representativo del Ponchito. Hay una falta. Hay una falta. Tiro libre para Liga, doctor. Le desma. Le desma, le desplaza. Abre el brazo, le desplaza al hombre de Liga. Vea. Y él empujó. Abre el brazo y le empuja. Y entonces hay un tiro libre a favor de Liga. Que a esta altura del partido. Qué minuto. 22 minutos, doctor. No tiene absolutamente ningún inconveniente en controlar al débil Muchurruna del segundo tiempo. A varios de los jugadores que están trabajando esta noche en el estadio Casablanca. Ya no los veremos con la camiseta de Muchurruna. No, ya no. Varios se despedirán lamentablemente. Sí, sí, sí. Señoras y señores, transmite Radio Centro. Decía Don Salas que va a pasar el informe. Ya está listo. He dado lo que es más. Ya están hablando con otros para ver qué arma Muchurruna para el próximo año. Sigue el profesor Salas, doctor. Y ahí sí que decirle. Porque fue ratificado, le cuento. Fue ratificado. Pero usted y yo sabemos qué significa una ratificación. Cualquier cosa puede suceder. Sabemos, ¿no es cierto? Cualquier cosa pasa, doctor. Yo más bien espero tranquilamente. Después de hoy se tomarán las decisiones. No sé si la próxima semana mismo. Vamos a ver qué sucede, doctor. Con todo lo que se viene dando para la próxima temporada en el fútbol ecuatoriano. Va sacando Erike. La pelota fuera del campo. Saque lateral a favor de la representación de Muchurruna. Marco Montaño se viene con el balón. Listo para hacer el movimiento desde la banda derecha del terreno de juego. Aquí está Marco Montaño. Ha impulsado pelota que va sobre el área que defiende la equipa de Liga. Saltando está Richard Mina. Complemento desde la mitad de la cantidad de Zambrano. Rechazo largo. Balón que viene hacia el campo que defiende la representación de Muchurruna. En el encuentro estaba Rivero. Rivero sacaba la pelota. Sin embargo, llega Liga. El ataque por el costado izquierdo. Y ahora está haciendo efectivo a Dani Luna. Se frena Dani Luna. Llega y retrocede para que aparezca Alvarado. El capitán está en acción. Entrega para Oscar Zambrano. Desde la mitad del terreno maneja Zambrano. Zambrano quiere el cuerpo. Se frena Zambrano. Toca pelota que va hacia el costado izquierdo. En acción aparece Ramírez. Ramírez para Liga de Quito. Retrocedió Ramírez para Yeltsin Enrique. Enrique tocando hacia la bomba central de la cancha. Intervención de Zambrano. Reparte por la punta derecha. Daikol Romero ataca. Allí está Romero para Ibarra. Y la cobertura. Surge Rivero. Pelota hacia el fondo de la cancha. A convertirse en otro tiro a la esquina. De óptica interandina para mirar las cosas como son, doctor. Es el décimo primero del partido. Es el cuarto para Liga. A ver. Muchurruna bajó mucho el rendimiento. Totalmente, doctor. Es muy despegada la llegada. Por eso es que Liga jugando a medio gas a la altura de este segundo tiempo. Jugando a medio gas y a punta toque le está generando un montón de problemas. 25 minutos marcamos en la etapa de complemento. Alvarado está cobrando el tiro de esquina. Cerquita va. Intervención de Hurtado. Sacó un centro. Ahora quiere rematar Daikol Romero. Está rechazando a la defensa de la representación de Moisiruna. Alvarado viene para hacer soporte. Pelota fuera del campo. Saque lateral. El árbitro está marcando movimiento de parte de Dani Luna. Dani Luna entregó por abajo. La pelota fuera del área. Intervención de Ibarra. Saca un centro a Ibarra. En acción aparece el representativo de Moisiruna. Pelota que va sobre la banda zurda. Falta, Markel Wess. Hay una falta. Hay un hombre que se queda en el piso. Charles Vélez. Intentaba manejar la pelota. Tiro libre. Aurume estética de entrar. Expertos en implantes dentales. Kumotair. Las mejores llantas bolivarianas junto a la línea férrea. Pasaporto. Agencia de viajes porque los niños también merecen viajar. En la zona derecha de la cancha, doctor. Hace un momento el señor Charles Vélez pidió cambio. Renato Salas no le paró ni bola. Sigue Borrego en el terreno de juego. Pelota que lleva por arriba. Golpe de cabeza. Espeja, Minda. Complemento de parte de Valverde. Ahora viene Charles Vélez. Hace un remate. La pelota golpeando en un compañero. Llega directamente a las manos del portero de Tanminda. Atrapa con la solvencia de la cooperativa. Eco a futuro Mauro Vinicio. Tu éxito siempre en el Issste. Sí, señor. En el Issste, Instituto Superior Tecnológico de España. Issste. En Educitia. Imaginamos un mundo donde cada persona puede cambiar su vida a través de la educación. Así pensamos. Así actuamos. Educitia. Una plataforma global de aprendizaje en línea con clases en vivo sin costo. Descubre nuestro portafolio de diplomados en la www.educitia.com. Y atención, Donfeng de Grupo Maveza. Tiene el estilo perfecto para los amantes de la aventura y la potencia. T5 Evo de Donfeng. Ven y prueba la experiencia de manejo con un subdeportivo que rompe todos los esquemas. Cotiza ya tu T5 Evo de Donfeng. Grupo Maveza. Y pregunta por los beneficios especiales. Visítanos en Maveza. Mato Donfeng. Siga Liga Deportiva Universitaria de Quito. Hay un remate que se va arriba de la portería que defiende Jorge Pino. Saque. En beneficio de las representaciones de Muchurruna. Tres variantes se vienen en liga y una en Muchurruna, doctor Guido Montalbó. Claro. La última de Muchurruna. La última. ¿Quién es el? Guambra Capuz, creo que es. ¿Qué número es? Seis lo tengo, doctor. Treinta y seis. El número treinta. Claro, Capuz. Estacio se va del terreno. Capuz. Capuz por Estacio. Capuz por Estacio. Al último, son el Capuz. Se va Renato. Entra José Angulo. Se va Hurtado. Entra Chalá. ¿Y quién es el otro? Chalá, Hurtado. Y uno más. Ese que está ahí. Veintiuno, González. Es González por Dani Luna. El cambio. Dani Luna, por ejemplo, saldrá de liga. Más que seguro. No están muy conformes con el rendimiento de él. No ha tenido espacio. No ha tenido espacio, doctor. Así de sencillo. No ha tenido espacio. Bueno. Tres variantes acaba de hacer Liga Deportiva Universitaria de Quito. Señoras y señores. Cuando estamos en el minuto veintiocho de la etapa complementaria, transmite Radio Centro, la radio de toda la vida. Tres para Liga. Uno para el representativo de Musurruna. Señoras y señores. La pelota está con el representativo de Liga Deportiva Universitaria. Chalá quería manejar. El árbitro está determinando una falta y el tiro libre de Aurume Estética Dental. Expertos en implantes dentales. Triunfador Ambateño. Un saludo cordial, señoras y señores. Una pelota para Liga Deportiva Universitaria de Quito. Desde el fondo. Intervención de parte del número tres, Richard Mina. Entregando hacia la zona central de la cancha. Sale Oscar Zambrano. Oscar Zambrano pasa por abajo para González. Sebastián González. Habilitación hacia la banda zurda con Alvarado. Reto se dio. La pelota se queda para Ramírez. Ramírez está apoyándose en Erick. Erick hacia atrás. La jugada viene para Minda. El portero Minda saca el balonazo. Llega hacia el campo que defiende Musurruna. Golpe de cabeza. Rechaza Rivero. Valverde mete la cabeza en la mitad del campo. Recuperación de parte de Liga Deportiva Universitaria. Pelota de Daikol Romero por la banda derecha pasando para Chalá. Chalá está entregando. El pase viene rápido. Inmediatamente interviene el team Angulo. Angulo de evolución hacia la banda derecha. Va trepando Romero. Romero quiere pisar el área. Acción a Romero. Centro a media altura. Saca inmediatamente Rivero. Balón que se queda para Valverde. Remató. Y el portero finalmente pone sus manos. Atrapando con la solvencia de la cooperativa Equaputuro. Andina Motors de Skunday. Humanos que llegan lejos. En la zona derecha. Ataque el equipo de Musurruna. Wagner Delgado está en el dominio. Allí está Delgado. Pisa la pelota. Levanta la cabeza. Va tocando hacia la zona central de la cancha. Intervención de Capuz. Jonathan Capuz. Camiseta número 36. Retocede para Guevara. Eddie Guevara. Pisa la número 5 a Guevara. Guevara. Hacia atrás el pase. Viene para que salga Jorge Pinos. Acercándose a la bomba central de la cancha. Jorge Pinos mete el derechazo. La pelota que llega por arriba. Salta. Rechaza nuevamente a Daikol Romero. El balón que da un bote. Aparición de Chalá. En el costado zurdo llega para participar. Retocede para Romero. Romero está accionando. Mete la pelota sobre su propia área. En acción aparece Gelsin Erike. Erike acomoda sobre la zurda para Ramírez. Ramírez está levantando el balón. Está cargando sobre la zona izquierda. González para Liga de Quito. Toque hacia el centro para Zambrano. Oscar Zambrano repartiendo por el costado zurdo. Ataca González. El español ecuatoriano está manejando. Allí está González. Se viene con el balón. Tocó por abajo. Ya está saliendo para la marca Charles Vélez. Charles Vélez impulsa para Borja. Jonathan Borja abre por el costado derecho del campo de juego para Delgado. Delgado la juega para Borja. Otra vez el pase viene para Delgado. Insiste para Jonathan Borja. El toque por abajo para Marco Montaño. Para Jonathan Borja se frena Jonathan Borja para Marco Montaño. Marco Montaño para Jonathan Borja. Se pide un saque lateral. El árbitro dice que siga la acción. La pelota de Jonathan Borja. Domina Borja. Va participando a Ledesma en el centro. Está sacando la saga de liga. Falta sobre Ledesma. El árbitro se acerca. Señala la falta que estudie en la Universidad Uniandes. Importador Altamirano de Simpal Diesel. Especialistas en repuestos. Y es el tiro libre peligroso para Muchurruna, doctor. Vamos a ver quién. Jonathan Borja. Jonathan Borja. Le desplaza Richard Mina, que siempre tiende a ser violento, áspero. ¿Jonathan Borja será? Intente directo, Jonathan. A ver, ¿qué puede producir usted? Patea bien. ¿Qué minuto estamos? Estamos en el minuto 31, doctor. Todavía. Etapa de complemento. ¿Cómo se hace? Sí, he oído en la televisión. Todavía hay fútbol. Hay fútbol todavía. Estefanía Mejía. Vamos, Liga Campeones. Cristian Jiménez. Siguiendo la señal de Radio Centro. La radio de toda la vida. Tiro libre para Muchurruna. Atención. Está como candidato el jugador Rivero. Y también aparece como candidato el número 70, Jonathan Borja. Ya estamos listos. La barrera de contención está integrada por cuatro jugadores. Listos para el cobro. Va a dar la orden el árbitro del partido. Atención. Rivero que hizo un gol desde esa posición precisamente en este campeonato. No va Borja. Tendrá la posibilidad. Me parece que es el principal candidato para hacer el remate, doctor. Vamos. Se aproxima Rivero. Con la derecha lo hace efectivo. Aquí el remate va. Y la pelota se va rozando la cabaña que defiende. El portero, Etan Minda, a perderse fuera del campo saque de portería. En beneficio de la equipa de liga, Mauro Vinicio pida la mejor. Con mucho gusto. La mejor es batería. Es que hay ser la campeona de las baterías. Y atención. Con Universidad de Indomérica. Explora. Universidad de Indomérica extiende su propia historia. Matrículas abiertas en el posgrado. Más información en la www.indomérica.edu.es. Poer. La super camioneta del 2024. Poer a gasolina, diésel con 10 años. Se garantía en Amba Car. Poder. Más elegancia. Más estilo. Igual a Poer de Grey Wall. Y atención, en Muchugruna apoyamos todas tus iniciativas. Y le damos crédito para lo que necesites. Hasta 30 mil dólares sin base y sin garante. Aplica en condiciones. Venga a la agencia más cercana y solicite su crédito. Estamos en todo el Ecuador. Abogado Luis Alfonso Chango, gerente general. Llegaba Liga Deportiva Universitaria. Muchugruna se defiende. La pelota se viene sobre un costado fuera del campo. Saque lateral. Poer. La super camioneta dio 10 años de garantía total. Óptica interandina para mirar las cosas como son. Estamos ya casi, casi entrando a la recta final de este partido. En el campeonato ecuatoriano 2023. Atacaba Liga. Ya está bloqueando la saga de la representación de Muchugruna. Aquí el saque de Acapuz. Habilitación que va sobre el campo que defiende el representativo capitalino. Intervención de Ledesma. Llegando está en la marca. El número 3 de Liga Deportiva Universitaria. Rit termina, pero lo hace con falta. Estudie en la Universidad Uniandes. Importador Altanirano de Simbal Diesel. Mavesa, T5, Evo de Donfén. El subdeportivo que rompe todos los esquemas en Muchugruna. Apoyamos todas sus iniciativas. Y le damos crédito para lo que necesite. Zona diestra. Ataca Muchugruna. La pelota llega para Zambrano. Centro. Balón que va ahora hacia el otro costado. A perderse fuera del campo. Saque lateral. En beneficio del representativo de Liga Deportiva Universitaria. Un ataque de Delgado. Y el movimiento de Balón. En beneficio del equipo dueño de casa. Tensativo está el profesor Renato Salas, doctor. Pero, ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer ante lo que se viene dando? Nada, absolutamente. Vea, el partido perdió el brillo. Cuando se produce brillo en el desarrollo de un partido. Cuando hay acciones de ambos equipos. Es decir, le hacen animado al partido. Pero desde hace rato el dominio de Ligues en todos los aspectos. Y Muchugruna no encuentra la manera de ordenar las líneas. Y tratar de ir orgánicamente a buscar el pórtico de Tangminde. Entonces, no hay propuesta clara, ofensiva. Con acciones, con jugadas, con intentos de una pared, etc. Y por lo tanto, el rival, dueño de casa en este caso. ¿Qué es lo que hace? Pues sencillamente domina la acción sin mayor problema. El fútbol, señoras y señores, está con el equipo de Liga Deportiva Universitaria. Y mañana, desde las 18 horas, Orense con Aucas. Emelec Deportivo Cuenca. Delfín Técnico Universitario. Católica frente a Barcelona. Mañana se define el último clasificado para Copa Libertadores. Así es, así es. Y dos de tres candidatos para Copa Sudamericana. Para Copa Sudamericana, así es. Pero en eso también, se cocina. Ah, claro. Se cocina. Es un tema que está pendiente, doctor. Se cocina, señor Mancarrera. Se cocina un repechaje. Solo se cocina nomás. Un repechaje se cocina. Asimismo, los rumores. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Hay oposición, pero parece que el asunto está entrelazado ya. Por no decir amarrado ya. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver cómo tienen la potestad de hacer lo que les da la gana. Entonces, ¿qué hagan? ¿Qué tenemos que hacer nosotros informar? El próximo día lunes, el Consejo de Presidentes que se instala desde las 11 de la mañana en la ciudad de Guayaquil. Una carga para el representativo de Liga Deportiva Universitaria. Estamos en 36 minutos de la etapa complementaria. Ganan los salvos por el marcador de tres goles a uno. Pelota de Valverde. Retocé de Valverde. Fondo de la cancha con Erick. Erick coloca nuevamente hacia el centro para Zambrano. Zambrano pasa para Valverde. Ataca Valverde. Se viene con balón dominado Valverde. Insiste Valverde con la pierna zurra. Remata pelota en el cuerpo de Guevara. El complemento de parte de Delgado. Delgado colocó para Ledesma. Ledesma para González. González por la zurda. Se frena González. Retocedió. Pelota que va para Charles Vélez. Devuelve para González. González va tocando hacia la zona central de la cancha. El balón viene para Jonathan Borja. Domina Jonathan Borja para el equipo de Muisiruna. Jonathan Borja. Apertura hacia el costado zurdo. Balón que se viene para Ledesma. Ledesma levanta la cabeza a Ledesma. Ledesma sigue a Ledesma. Retocede Ledesma. Pelota que va para Borja. Remató de larga distancia. Y el balón se va fuera del campo de juego. Saque de portería. De textiles Ramos. Calidad. Atención y garantía. A otro nivel. Mauro Vinicio. Siempre estudie en el Issste. Sí señor. Con el Issste. Y atención. Le recomiendo con tu saludo oral en las mejores manos. Auron Estética Dental. Somos expertos en implantes dentales. Olvídate de las monestas prótesis que solo dañan tus dientes. Los implantes son una solución definitiva y estética. Doctor Javier Ochoa. Especialista en implantología y estética dental. Auron. Avenida Víctor Hugo. Entre la avenida Manolita Sáenz y Aguilera Malta. Con una maestría de Uniantes. Profundizas tu formación académica en el dominio del conocimiento técnico práctico. Y modalidad híbrida. Derecho administrativo. Derecho constitucional. Práctica procesal. Penal. Y litigación oral. Y también saludo compasional. Para más información y inscripciones, contáctenos a 098-945-2318. O al correo, admisión arroba uniantes punto de un punto de c. Elige una maestría en Uniantes. Tu mejor decisión. Utilice nuestra app de la cooperativa de ahorro y crédito Kulkiwasi limitada. Transferencias, pago de servicio básico. Solicite su crédito en línea. Pagos de tarjetas de crédito. Recargas móviles y mucho más. Descargue nuestra app Kulkiwasi desde tu celular. Disponible en Google Play y Apple Store. Magister Juan Andagana, gerente general. El fútbol está con el equipo de Boucheruna. Doctor Nido Montalvo. Nino número 34 por Alexander Alvarado en el equipo de Liga, señor Ruh. Es la cuarta variante que realiza Liga Deportiva Universitaria. Señoras y señores, una pelota en la parte central para Zambrano. Oscar Zambrano depositando en el costado izquierdo para el jugador Ramírez. Se va al piso. El árbitro marca la falta. Estudie en la Universidad Regional Autónoma de los Andes Uniandes. Importador Altamirano de Simpal Diesel. Auruma Estética Dental. Espartos en implantes dentales como Tire. Las mejores llantas bolivarianas junto a la línea férrea. Estudio Jurídico Pérez Abogados. La mejor defensa técnica jurídica y profesional. Atención. Movimiento de pelota para la representación de Liga. Un ataque para el costado izquierdo. Aquí está el manejo de pelota de Mina precisamente. Esperando en el área está el número 19 en gulo. Balón que va hacia el medio sector Sebastián González. Da la media vuelta. Toca para Valverde. Valverde está abriendo para el costado derecho de la cancha. Daikol Romero interviene. Daikol Romero llega. Se frena. Pasa por abajo. La pelota viene nuevamente. Está haciendo el ataque Mina. Mina pasa por abajo. Paelota que va para Jefferson Valverde. Valverde tocaba para Daikol Romero. Otra vez para Mina. Se le escape el control. En acción estamos en una falta sobre el Edesma. El árbitro pita el tiro libre. De Aurum Estética. Deltar expertos en implantes tentales como Tire. Las mejores llantas bolivarianas junto a la lina férrea. Falta para tarjeta doctor. Sí señor. Tarjeta amarilla. Y la verdad es que el árbitro no ha exhibido muchas tarjetas amarillas. ¿Para quién es la tarjeta para Mina? Yo ya estaba extrañado lo de Richard Vina. Porque él es tarjeta amarillo roja por partido señor Ruth. Ya está doctor. Pintado de amarillo. En lo poco que resta de este partido en Casa Blanca. Aquí está cargando el representativo de Muchirruna. La pelota de Charles Vélez hace un remate. El balón golpeaba en un rival. El portero sale. Se exige a fondo. Ahora vamos a ver. ¿Evitó o no evitó? No señor. Tiro de esquina dijo el árbitro. Tiro de esquina. Pese al esfuerzo del arquero. Es tan linda. La pelota se le escapaba hacia el fondo. Tiro de esquina. De San Francisco limitada. Porque somos un equipo doctor. Es el décimo segundo. Octavo para Muchirruna señor. Y me parece que no salió la pelota. Pero solo me parece nomás. Nada más señor Ruth. El árbitro y el asistente decidieron. El tiro se cobra. La pelota llega por arriba. Está sacando a Liga Deportiva Universitaria. Remate de parte de Marco Montaño. Despeja la saga de Liga Deportiva Universitaria. Recogiendo la pelota sobre la banda zurda. Está Sergio González para la representación de Moisirruna. Sin embargo llega Liga. Saca ventaja. Ataca Minda. En la punta derecha se viene a toda velocidad. Aquí está Minda. Pisa zona de las 18 yardas. Insiste. Minda quiere meter un centro. Minda. Ahora la cobertura de Riveno. El balón se pierde fuera de la cancha. Saque lateral. En beneficio del representativo de Liga señor Mauro Vinicio. Pida la mejor. Con mucho gusto a las mejores baterías. Kaiser la campeona de las baterías. Atención. Prepárate para el éxito en el deporte con el Issste. En solo 10 meses obtén tu título de tercer nivel en la carrera de preparación física de alto rendimiento. Venga al Issste. Ofrecemos una modalidad híbrida que se adapte a tu estilo de vida. Matrículate ya. Llamando al 096-280-4321. O visítanos en la Bolívar entre Castillo y Quito. Tu éxito te espera en la carrera de preparación física de alto rendimiento en el Tecnológico Superior Universitario de España. Este buscas repuestos a diésel. Importador Altamirano y Simbal 10. Especialistas en repuestos a diésel. Originales alternos para camiones, buses, bolquetas, caunetas. Importador Altamirano y Simbal 10. El principal avenida Bolivariano y convento San Agustín esquina. Frente al estadio alterno. Sucursales. Avenida El Rey, Teligote y en Quito. Avenida Galoplaza y Bellavista. Pida la mejor. Pida baterías Kaiser. Más garantía, más tecnología, más economía, más calidad, más duración, más rendimiento. Baterías Kaiser. La campeona de las baterías. Poco a poco estamos avanzando al final del partido, señores, en Casa Blanca. 42 minutos ya. Estamos marcando minuto 42, 3 por 1. Está ganando Liga Deportiva Universitaria. Ángel Cisa y un apoyo para Liga Deportiva Universitaria de Quito. Habrá tiro libre en beneficio del representativo de Liga. Ante una falta sobre el tinangulo que se dice definitivamente no continúa en Liga para la próxima temporada, doctor. Sí, y lo dice Esteban Paz y entonces ahí yo ya creo. Yo ya creo que no es rumor, sino que es verdadero. El tin se va. En la derecha. Valverde está preparando el cobro de este tiro libre. Lo hace efectivo, balón que llega por arriba. Hay un cabezazo que se pierde fuera del campo, saque de portería. Ahorre en la cooperativa Cusquihuasi Limitada. Textiles Ramos, atención, calidad y garantía a otro nivel. Mañana cuatro partidos. Orense con Aucas. Emelec frente a Deportivo Cuenca, Delfín Técnico Universitario. Y Católica Barcelona, escúchelo por Radio Centro. La radio de toda la vida. Estamos poco a poco finalizando este partido. Esta jornada de día sábado que arroja los siguientes resultados. Dos para Nacional, único vitricampeón del fútbol ecuatoriano. Uno para el equipo de Independiente del Valle. En otro partido, 13 para Libertad. Uno para Cumbaya. Guayaquil City, cero. Gualaseo, dos. Liga está dando cuenta de Muchurruna por tres goles a uno. El balón por abajo. Ataca González para el equipo de Muchurruna. Va pasando al centro. Surge Valverde. Retroceso de Valverde. Erick entregando para Óscar Zambrano. Maneja Óscar Zambrano la cobertura de parte de Muchurruna. Borrego Vélez sacó ventaja. Borrego Vélez entrega la pelota por abajo. En acción aparece el representativo de Ponchito con Capuz. Capuz quiere ponerle espacio hacia la banda derecha. En la cobertura está Ramírez para Liga de Quito. Saca Ramírez. Entregó la pelota por abajo para Angulo. El tirangulo se mete en zona de las 18 yardas. Ataca peligrosamente. Maneja Chalá. Intenta hacer el pase. Le arrebatan ese balón. La salida rápida de parte de Muchurruna. En la zona diestra de la cancha ya está el trabajo de parte del equipo del Ponchito con Delgado. Delgado va colocando al medio para que se venga Jonathan Borja. Ataca Jonathan Borja. Maneja Borja. Devolución hacia la banda derecha. El balón se queda otra vez. Delgado. Colocación de pelota que va para Borja. Borja se sale del área. Vuelve a pisar ese balón. Allí está Jonathan Borja. Insiste con esa pelota. Está retrocediendo. No le da mal espacio. El toque va para Marco Montaño. Domina Montaño. Apertura para Delgado por la banda derecha. Ataca Delgado para meter el centro. Pelota en el área. Saca la defensa de la representación de Liga. Intervención de Montaño. Devuelve para Delgado por la derecha. Mete un centro. Aparece Ledesma. Bajó con el pecho. Remató. Y la pelota se va fuera del campo de juego. Saque de portería. En beneficio del representativo de Liga, doctor. De todas maneras, era buena la intención. No le quedó mucho espacio. En el instante del giro para darle precisión al remate. ¿Cuántos minutos faltan? Usted ya me hace jugar 100. Ya estamos en el minuto 45, doctor, de la etapa complementaria. Veamos cuántos tiene la gentiles el señor árbitro de regalarnos. Minda se viene para sacar esa pelota. Joven portero de Liga Deportiva Universitaria. Pese a su corta edad, es el tercer arquero del representativo de Liga. El saque de balón. La pelota llega por arriba. Controlaba Muchirruna. Pelota en el centro de la cancha. Ya está participando Ledesma. Llega y soporta la marca. Sin embargo, le arrebatan la número 5. Saca Erick. Erick pasa por abajo. La pelota de Sebastián González. González adelantando el pase para que trepe Ramírez. Ramírez va tocando para Chalá. Acción sobre la parte central de la cancha. Domina Chalá. Chalá toca para el Tinangulo. Cuatro más, dice el cuarto árbitro del compromiso. Domina Angulo. Está cerrándose la saga del Ponchito. Participa Valverde. Recupera para Liga Deportiva Universitaria. Abre por el costado izquierdo para Chalá. Apoyándose en Zambrano. Oscar Zambrano para Sebastián González. Acción a Mague Zambrano. Devolución de balones. En la mitad de la cancha ya está jugando Valverde. Jefferson Valverde coloca hacia la banda derecha del terreno. Intentaba Liga Deportiva Universitaria. La pelota se quedaba para Mina. Ahora le cometen una falta. El árbitro pita el tiro libre para Liga, doctor. Así saben decir, pull. Y se enoja. Se enoja el back central del Mujurruna. Me parece que fue un encontrón fortuito que sin embargo para el árbitro fue falta del defensor de Mujurruna. Desprolijo totalmente el planteamiento y el trabajo de Mujurruna en el segundo tiempo. Y viene el reclamo de Sergio González y de pinta de amarillo el árbitro, doctor. Toma, toma tu maduro. Pinta de amarillo. Claro. Se hace el resabiado. Toma. Señores, estamos ya recorriendo la parte final del partido en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Anthony Abad Abad. Liga es una equipa arrogante. Muchas gracias, Anthony, por escribir a la página de Radio Centro, la radio de toda la vida. Arrogante. Un abrazo para todos nuestros buenos oyentes. Señoras y señores, un ataque para Mujurruna. Mujurruna González intentaba eludir la marca. En la contención aparece Erick. Hace pantalla después. El arquero Minda llega y se queda atrapando con la solvencia de la cooperativa. Eco a futuro Mauro Vinicio pida la mejor. La mejor es Baterías Kayser. La campeona de las baterías. Atención con pasaportos. Somos tus pasaportes del mundo. La oportunidad que los niños viajen en avión ha llegado. Salidas confirmadas para escuelas y colegios 2024. Con Zulda. Nuestra programación a Manta, Galápagos y Panamá. Desde 399 dólares. Beneficios para grupos institucionales. Visas a Estados Unidos con renovación sin presentación consular. Pasaporto en la Montalvo y Bolívar. Contactes al 099-115-1353 o al 099-217-2184. Huaytambos Tour clase que transporte puerta a puerta. Transporte ejecutivo turístico de negocios. Puntualidad y responsabilidad. Utilice nuestro servicio de encomiendas. Reservas al 099-98-97-8150. Para su ruta Ampato-Quito, Quito Ampato-Huaytambos Tour. La calidad se impone Don Roosevelt Manjarris. Saque lateral que le beneficia a la representación de Mujurruna. Último minuto, señores, en la cancha del Estadio Rodrigo Paz. Último minuto. Últimas instancias de Mujurruna en el campeonato ecuatoriano 2023. Y a Liga se le quedan las dos finales nada más. Atacaba el Ponchito. Hay un remate desde el centro. El balón se va arriba de la cabaña de Minda. A convertirse en un saque de portería de la cooperativa Cusquihuasi Limitada Textiles Ramos. Atención, calidad y garantía a otro nivel. Creo que así terminaremos el partido, doctor. Ya, ya, Liga está tocando la pelota, administrando el espacio. Ya, ya, ¿qué más? Si de pronto alguno de los Guambras se inspira, alguna cosita intenta, puede ser. Pero yo creo que el resultado está totalmente sacramentado. Liga Deportiva Universitaria se organiza. Richard Mina va sacando pelota hacia la banda derecha. Intervención del Tinangulo. Bajaba con el pecho. Está trabajando Daikol Romero. Daikol Romero se equivoca, toca mal. Va a sacar ventaja el equipo de Mujurruna. Balón de Charles Vélez. Impulsando para que se meta Jonathan Borja. El cierre de parte de la defensa de Liga. Se cruzaba Valverde. Finalmente, el portero Minda se queda con la número 5. Valverde se queda en el piso. El árbitro da la orden para que se mueva rápidamente la pelota. Y ahora se acerca al centro de la cancha, señoras y señores. Termina, 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 termina. Termina. El partido en la cancha del estadio Rodrigo Paz. Mujurruna ha terminado su participación en el campeonato ecuatoriano de fútbol. Liga Deportiva Universitaria tiene por delante las dos finales. Y la temporada está en su última jornada de fútbol ecuatoriano. Mauro Vinicio. Y enseguida el comentario final del doctor Guido Montalbo Aguirre en Radio Centro. La radio de toda la vida. Muchas gracias, don Roosevelt Manjarres. Atención, ¿cómo avanza Universidad de Indomérica? Creando su propia historia. A veces a T5 Evo de Don Fin. El subdeportivo que rompe todos los esquemas. Atención, en Mujurruna apoyamos todas tus iniciativas. Y le damos crédito para lo que necesites. Tu éxito.